Esta actividad tiene por objetivos capacitar a actores claves de los partidos políticos en la aplicación de los principios generales establecidos en la Ley 10.235 respecto al procedimiento de investigación de denuncias de violencia contra las mujeres en la política a lo interno de las organizaciones partidarias, así como informarles sobre los mecanismos de justicia electoral ante el Tribunal Supremo de Elecciones en los casos de violencia contra las mujeres en la política. Respecto a la metodología, me permito señalar lo siguiente. La actividad será grabada para compartir posteriormente el enlace por medio del canal de YouTube del Tribunal Supremo de Elecciones y así lo puedan ver otras personas que hoy no están presentes. En sus carpetas tienen a mano la agenda de la actividad, la distribución de los tiempos y además les entregamos el cuadernillo de la serie para entender sobre el principio de paridad y el mecanismo de alternancia en el sistema electoral costarricense del autor André Cambronero Torres. Al finalizar cada panel, se habilitará un espacio de plenaria para lo cual compañeros y compañeras del IFED estarán facilitando el micrófono a las personas que desean participar. Por último, en la sección de avisos, los baños se ubican en el cuarto piso y en caso de emergencia, las personas brigadistas del Tribunal Supremo de Elecciones nos orientarán. Dicho esto, haré la introducción de la actividad. La erradicación de conductas y prácticas discriminatorias contra las mujeres que ejercen sus derechos políticos en cargos de elección popular, designaciones, partidos políticos y en el ejercicio de la función pública, sin duda, constituye una condición esencial para la vida en democracia, la igualdad efectiva y los derechos humanos. Inauguramos este foro con las palabras de bienvenida y las reflexiones del señor Hugo Picado León, director del IFED, y don Sergio Araya Alvarado, representante de la Fundación Conrad Adenauer. Don Hugo tiene la palabra. Muchas gracias. Ileana, muy buenos días. Muchísimas gracias, de verdad, por atender a esta convocatoria y realmente nos complace muchísimo tan nutrida asistencia aquí al auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones, la casa de todas ustedes y de todos ustedes. Siéntanse en su casa y en realidad deseamos que esta actividad sea de mucho provecho, que salgamos de aquí todos habiendo aprendido cosas nuevas y habiéndonos planteado nuevos desafíos para nuestros ámbitos de acción institucional y de acción política. Quisiera agradecer la colaboración de la Fundación Conrad Adenauer. Quisiera agradecerle a don Sergio Araya, querido amigo, a doña Evelyn Gasser, por el apoyo que la Conrad Adenauer presta a esta serie de proyectos de capacitación y académicos que el Tribunal Supremo de Elecciones realiza a través de su Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Gracias, agradezco desde luego también al INAMU y en particular a Jen Cierrera, querida amiga con quien también tenemos muchos años de estar trabajando, colaborando. agradezco a doña Iván y a Monge que nos va a acompañar también de parte del INAMU y quisiera agradecer también el trabajo de Jennifer Gutiérrez, que es la encargada de capacitación de partidos políticos. Creo que todos y todas ustedes la conocerán por sus correos, por sus mensajes. Pues aquí está doña Jennifer, para que la conozcan físicamente. desde la creación del Instituto de Formación y Estudios en Democracia hace 13 años, Jennifer ha sido la encargada de capacitación a partidos políticos y realmente nos sentimos siempre muy satisfechos de la magnífica receptividad que tenemos de parte de ustedes a todo el trabajo que el tribunal realiza para ofrecer a los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas que tienen la intención de conformarse en partidos políticos, ofrecerles talleres, ofrecerles conferencias, ofrecerles recursos, en fin, para conducir su acción política a partir de las normas constitucionales, legales y reglamentarias. Muchas gracias, Jennifer. No pierdan ocasión de conversar con ella durante la actividad. Y agradezco también a Eliana Aguilar, que es la secretaria académica del IFED, que va a estar acompañando toda la actividad, y a don Josué Rojas, que es el encargado de Relaciones Interinstitucionales del IFED. Muy brevemente, esta es una actividad muy importante. Estamos enfrentando un flagelo como sociedad, que es la violencia en múltiples manifestaciones y la violencia política contra las mujeres es una de ellas. Y no es solamente éticamente reprobable, sino que ya, afortunadamente, gracias a la lucha, la violencia política contra las mujeres es ya jurídicamente perseguible. Y en esta etapa lo que corresponde es estudiar los alcances de la legalidad, los alcances de la nueva ley, su aplicación, identificar también sus vacíos, sus faltantes, y seguir trabajando en pos de efectivas protecciones para las mujeres en la vida de la participación política. Hans Kelsen, el brillante jurista austriaco, decía que los derechos valen lo que valen sus garantías. Y las garantías son los mecanismos para hacer valer los derechos. Si tenemos derechos, pero no tenemos maneras de garantizar esos derechos, de nada nos sirven, decía Kelsen. Ahora tenemos derechos, derechos a participar en política, hombres y mujeres, sin padecer violencia. Pero en una sociedad paternalista, machista, patriarcal, excluyente, la violencia es una arma política que se utiliza cotidianamente contra las mujeres. Bueno, reflexionemos desde la visión de Kelsen, pensando en los derechos, que ahora nuestro régimen jurídico reconoce a las mujeres, pero también sobre las garantías, sobre los mecanismos para hacer valer esos derechos. Porque los derechos valen lo que valen sus garantías. Muy buen provecho en toda la actividad y estamos para servirles. Gracias de nuevo por tomarse el tiempo de venir, porque el que ustedes estén aquí y las personas que nos están siguiendo en redes sociales y que puedan posteriormente acceder a este evento vía internet, son ustedes quienes dan sentido a nuestro trabajo. Muchas gracias. Muy buenos días, don Hugo Picado, amigo y director del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, a su distinguido equipo, encabezado aquí por doña Eliana, doña Jennifer, don Josué, y por supuesto a todas y a todos los que aquí hoy nos distinguen con su presencia, a Jensi, claro, del INAMO, que va a ser fundamental a lo largo de la parte ya de contenido de esta actividad. Como bien decía don Hugo, yo aquí represento en este momento a la Fundación Konrad Adenauer, organismo de cooperación internacional alemana, que desde 1980 tiene presencia en este país. y bueno, nos honramos de que el IFED y el Tribunal Supremo de Elecciones nos considere socio suyo en este tipo de iniciativas. Iniciativas que, como bien dijo don Hugo, buscan fortalecer, darle viabilidad, darle sentido, en este caso, a normas que también costaron mucho, que no fueron fruto del azar, ni fueron concedidas, sino que fueron construidas con mucho esfuerzo, especialmente de muchas de ustedes, pero que ahora hay que seguir en ese proceso de nunca acabar, en este caso, como bien lo dijo él, de hacerlas efectivas. Yo complementaría lo que decía don Hugo, diciendo que todo eso justamente pasa por la necesidad de un involucramiento activo, beligerante, permanente, de ustedes y de a quienes ustedes representan. La idea es que el partido político, y hablo en general, debe de ser un instrumento de mediación, de representación de la sociedad civil hacia el Estado, hacia los aparatos del poder público, en diferentes campos, y este no es la excepción. Y es importante, en este caso, los distintos partidos políticos que hoy están aquí congregados, más allá de sus diferencias sanas, necesarias, desde el punto de vista doctrinario, desde el punto de vista programático, tengan unos ejes en común que van desde el fortalecimiento de la democracia misma, de la cual son parte activa, como también, en un tema como este, de la garantía de que esa democracia sea paritaria, pero sea paritaria en términos efectivos. Se ha logrado mucho, también fruto de un gran esfuerzo de muchas lideresas y líderes que las han acompañado en esas luchas a lo largo ya de varias décadas, pero falta mucho por hacer, y eso es lo rico de esto, que es un proceso de nunca acabar, pero que en sí mismo es gratificante cuando se van viendo resultados. Ya hoy tenemos como país uno de los escenarios de mayor representación política, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa a nivel mundial. Estamos en esta lucha y esperemos que a partir del 2024 haya una muy buena y nutrida representación de las mujeres dirigiendo las alcaldías de los 84 cantones, las intendencias de esos siete distritos que tienen ese cargo adicional y, por supuesto, consejos municipales integrados y consejos de distrito por muchas mujeres valiosas que quieren aportar. pero está siempre ese tema de la necesidad de combatir cualquier tipo de violencia que les intente conculcar ese legítimo derecho y ese deber ciudadano al involucramiento en la vida política y en la vida pública. Y me alegra mucho también que en este foro que hoy aquí nos honra también haya compañeros varones porque finalmente esta no es una lucha de mujeres versus hombres. Es todo lo contrario. Es una lucha de mujeres y hombres procurando justamente entre todas y entre todos construir esa democracia paritaria efectiva. Así que por esas cosas es que la Fundación desde luego dice presente en una iniciativa como esta y deseamos de verdad que esta jornada de hoy sea de gran provecho para ustedes que están aquí presentes. Pero lo más importante que ustedes luego se conviertan en esas y en esos agentes multiplicadores para que esto se plasme también en los estatutos en los reglamentos de sus partidos políticos y aquellas y aquellos que finalmente lleguen a cargo de elección popular también lo vayan plasmando en la institucionalidad pública particularmente en la municipal donde posiblemente hay mucho todavía por hacer en esta materia. Así que mucho éxito de verdad en esta jornada y espero que sea de gran provecho. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Les solicitamos a don Hugo y a don Sergio por favor que se incorporen al auditorio. La ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política realiza un importante esfuerzo por conceptualizar e identificar diversas manifestaciones de la violencia en ese ámbito. Por ello el IFED ha elaborado los siguientes videos didácticos que tienen por objetivo acercar a las personas a la comprensión de contenidos de la ley 10.235 particularmente en lo que se refiere a los conceptos clave y las manifestaciones de violencia contra las mujeres en la política. Vamos a verlos a modo de introducción de esta sesión. El 17 de mayo de 2022 entró en vigencia en Costa Rica la ley 10.235 para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política y con ello se da un paso importante para la identificación de las diversas manifestaciones de la violencia en este ámbito y la definición de las responsabilidades que deben asumirse para su aplicación. En este video repasaremos los conceptos claves para la comprensión de la violencia contra las mujeres en la política. La erradicación de conductas y prácticas discriminatorias contra las mujeres que ejercen sus derechos políticos en cargos de elección popular, designaciones, partidos políticos y en el ejercicio de la función pública sin duda constituye una condición esencial para la vida en democracia, la igualdad efectiva y los derechos humanos. Esta ley no solo es relevante para las mujeres sino también para todas las personas que participan en política pues definitivamente busca que la participación política se lleve a cabo en espacios libres de violencia de género lo que se traduce en relaciones sociales de respeto e igualdad. Pero, ¿qué nos dice la ley? La ley nos explica qué se entiende por violencia política y cuáles son sus ámbitos de aplicación. Define violencia política es toda conducta sea por acción omisión o tolerancia dirigida contra una o varias mujeres que aspiren o estén en ejercicio de un cargo o una función pública que esté basada en razones de género o en la identidad de género ejercida de forma directa o a través de terceras personas o por medios virtuales que cause daño o sufrimiento y que tenga como objeto o como resultado menoscabar o anular el reconocimiento goce o ejercicio de sus derechos políticos. Además, señala que la violencia contra las mujeres en política se da en los siguientes supuestos que verán pantalla. Se obstaculiza total o parcialmente el ejercicio del cargo, puesto o funciones públicas. Se le obliga a renunciar a una precandidatura, candidatura o cargo político o dentro de una organización social. Se afecta el derecho a la vida, la integridad personal y los derechos patrimoniales para impedir el libre ejercicio de los derechos políticos. Se perjudica la reputación, el prestigio y la imagen pública para impedir el libre ejercicio de los derechos políticos. Y también si se le acosa u hostiga o cuando se ejerce en su contra la violencia física, psicológica, sexual, patrimonial y simbólica. Es importante destacar que esta ley aplicará para la protección de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia de género cuando sean afiliadas y participen en la estructura, comisiones u órganos dentro de los partidos políticos. También cuando sean aspirantes precandidatas y candidatas a cargos de elección popular o de designación, cuando estén en ejercicio de cargos de elección popular o de designación y cuando por la naturaleza de sus funciones estén a cargo de la promoción y ejecución de políticas públicas institucionales de igualdad de género y derechos políticos de las mujeres. Asimismo, cuando participen en órganos, programas y estructuras en instituciones públicas para el cumplimiento de sus competencias y atribuciones. Para cumplir con el propósito de la ley resulta fundamental el acompañamiento de los partidos políticos, la institucionalidad pública y otras personas u organizaciones protagonistas del sistema democrático. Es importante saber que la ley establece que cuando los hechos de violencia contemplados en ella configuren un delito, existe la posibilidad de iniciar procesos penales y administrativos en contra de quienes los cometan. Para obtener mayor información, observe el siguiente video, Manifestaciones de la violencia contra las mujeres en la política. También puede revisar el texto completo de la ley 10.235 para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política siguiendo el enlace que aparece en pantalla. El 17 de mayo de 2022 entró en vigencia en Costa Rica la ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política y con ello se da un paso importante para la identificación de las diversas manifestaciones de la violencia en este ámbito y la definición de las responsabilidades que deben asumirse para su aplicación. En el video Conceptos claves para la comprensión de la violencia contra las mujeres en la política vimos qué es la violencia política, su ámbito de aplicación y los cargos que protege. En esta oportunidad vamos a identificar cuáles son las posibles manifestaciones de la violencia contra las mujeres en la política. Veámoslas en pantalla. Asignar arbitrariamente responsabilidades o tareas ajenas a su cargo o funciones que de manera manifiesta no corresponden con su jerarquía o investidura. Asignar funciones teniendo conocimiento de que no existen los recursos necesarios para hacerlas viables o ejecutables. Quitar o suprimir responsabilidades, funciones o tareas propias del cargo sin justificación alguna. Impedir salvo impedimento legal el acceso a la información necesaria para la toma de decisiones o facilitar con mala intención información falsa, errada, desactualizada o imprecisa que la induzca al inadecuado ejercicio de sus funciones. Impedir o restringir su reincorporación al cargo cuando se haga uso de un permiso, incapacidad o licencia. Otras manifestaciones pueden ser restringir de manera injustificada y arbitraria su participación en comisiones, comités y otras instancias inherentes a su cargo conforme a la legislación o reglamentación establecidas. Discriminar por encontrarse en condición de embarazo o lactancia, licencia, incapacidad u otra condición relacionada con la maternidad. Divulgar o revelar información privada sin previa autorización escrita o sesión de derechos de imagen por cualquier medio o plataforma en que se difunda información, comunicación, datos, materiales audiovisuales, fotografías y contenidos digitales con el objeto de limitar o anular sus derechos políticos menoscabando su reputación, prestigio o imagen pública. Hacer desistir de interponer o de proseguir con las acciones legales o de impedir la ejecución de una resolución dictada en favor de sus derechos políticos mediante amenazas, agresión o daños contra ella o contra personas con quienes mantenga un vínculo afectivo. Menoscabar con o sin la presencia de la afectada su credibilidad o su capacidad política en razón de su condición de género mediante ofensas, gritos, insultos, amenazas, calificativos humillantes y burlas en privado o en público. A las manifestaciones de violencia ya mencionadas, la ley agrega además atacar a la mujer o mujeres en razón de su condición de género mediante comentarios, gestos, calificativos u otros con connotación sexual en privado o en público incluidos en los medios virtuales que afecten el ejercicio de sus derechos políticos. Agredir físicamente por su condición de género a una mujer o grupo de mujeres por razones propias de su cargo. Utilizar lenguaje, imágenes y símbolos o propaganda electoral que reproduzcan estereotipos y roles tradicionales con el objeto de menoscabar el ejercicio político de una mujer o grupo de mujeres descalificándolas o reduciéndose a una condición de subordinación por razones de género. Retardar el pago o parte de los componentes salariales que integran el salario correspondiente u otro tipo de remuneraciones en clara violencia de la legislación laboral. Para cumplir con el propósito de la ley resulta fundamental el acompañamiento de los partidos políticos, la institucionalidad pública y otras personas u organizaciones del sistema democrático. Es importante saber que la ley establece que cuando los hechos de violencia contemplados en ella configuran un delito existe la posibilidad de iniciar procesos penales y administrativos en contra de quienes los cometen. Para obtener mayor información puede revisar el texto completo de la ley 10.235 para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política siguiendo el enlace que aparece en pantalla. Bueno, pues, habiendo introducido esta sesión con la información relevante de la ley en estos videos que además van a estar disponibles a partir de hoy en el canal de YouTube del Tribunal para ustedes y para quienes ustedes quieran compartir, invitamos a la mesa principal a Jensi Herrera Vega. Jensi es coordinadora del Departamento de Ciudadanía Activa del INAMU en representación institucional ha participado a nivel nacional e internacional en distintas iniciativas referidas a los derechos políticos de las mujeres, violencia contra las mujeres en la política y democracia paritaria. Jensi en esta mañana nos introducirá con algunas consideraciones sobre la violencia contra las mujeres en la política, sus mitos y estereotipos. Bienvenida, Jensi. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Jensi Herrera Vega como lo expresó Eliana. Soy funcionaria, coordino el Departamento de Ciudadanía Activa del Instituto Nacional de las Mujeres, lo cual representa para mí un orgullo, ¿verdad? Ser partícipe de este momento, pero también ser una de las personas, creo yo, junto con Hugo, ¿verdad?, por parte de Lipe, de Iliana, de Jennifer, junto con Sergio Araya, pero también con muchas de las mujeres que estamos el día de hoy aquí presentes en este que ha sido un largo trayecto, ¿verdad?, para llegar al día de hoy, para llegar al día de hoy. Así que el agradecimiento por el espacio para poder exponer más que desde el ámbito de la legalidad, desde el ámbito sociológico y de luchas de cuáles han sido esos elementos que nos ha permitido contar con esta normativa tan importante. Quisiera iniciar señalando que llegar al tema de la ley llegar a ver esa portada con la publicación en la Gaceta, ¿verdad?, el 17 de mayo de este 2021, 2022, perdón, no fue una tarea sencilla, no fue un camino, ¿verdad?, ni corto, fue por el contrario, un camino largo para poder contar con este marco regulatorio. De la exposición que yo quiero compartir con ustedes, me interesaría muchísimo enfatizar en tres ideas sustantivas. La primera de las ideas sustantivas es eso, que Costa Rica se destacara el día de hoy a nivel internacional por contar con uno de los marcos conceptualmente más precisos, ¿verdad?, más de procedimiento, pero además que le da una carga sustantiva de responsabilidades al Estado, incluido tribunal, incluido INAMU y otras series de instituciones, pero también a los partidos políticos, ha implicado eso una lucha de muchos años. La segunda de las ideas sustantivas que me gustaría dejar planteada el día de hoy es que yo no puedo entender una ley como la que vamos a ver durante la mañana, si no me ubico desde una posición distinta, una posición que me permita analizar el tema de los estereotipos, de los roles de género, para poder entender esa realidad desde un punto de partida totalmente distinto. Pero, y es el fin último, ¿verdad?, que yo quisiera a partir de la exposición, es que nos preguntáramos cada una y cada uno qué hago yo frente a esto, ¿verdad?, porque al fin y al cabo no solamente es un marco normativo, es que este marco normativo está hecho precisamente para generar transformaciones, transformaciones que no solamente tienen que ver con la vinculación de las mujeres y la política, sino también de los hombres. Ok, un problemita técnico. Una pregunta básica, ¿por qué las mujeres participamos en política? Resulta verdad como obvio, resulta obvio que nos sacamos esa, ¿verdad?, porque en pleno 2023 y a las puertas del proceso electoral 2024 nos sacamos la pregunta de por qué las mujeres participamos en la política y creo que la respuesta se sintetiza en varios de los elementos y uno de los más sustantivos es que sin mujeres no hay democracia posible. Por eso el tema de la ley no solamente involucra a las mujeres, involucra a todas las personas, ¿verdad?, no solamente involucra a partidos políticos, involucra también a la ciudadanía. El otro de los puntos es que efectivamente constituye un derecho humano fundamental la participación en todos los espacios de toma de decisiones. Aquí hay un listado y con ese listado yo lo que quiero es que visualicen que llegar al día de hoy a este punto de partida con esta normativa que desde ya está siendo implementada ha pasado por una serie de recorrido y todavía ahí me quedó, ¿verdad?, no lo puse por un asunto de espacios, otra serie de normativa que en este momento impera para poder cumplir y hacer efectiva la respuesta a esa pregunta y que efectivamente, valga la redundancia, evidenciamos que la democracia no es democracia si no estamos las mujeres ahí en el ámbito de paritario. Aquí tengo una caricatura, me gusta jugar un poquitito con el tema de las caricaturas, ¿verdad?, es decir, la mesa ahí sentada y una serie de hombres, ¿verdad?, que están señalando y ahora daremos comienzo a la votación sobre los derechos de las mujeres. Es recible y por suerte hemos dado todos esos avances en un país como Costa Rica porque efectivamente mujeres y hombres tenemos que estar hablando de los ámbitos de desarrollo, de los ámbitos de derechos, pero hablar de los ámbitos de los derechos sin las mujeres no es factible y esa ha sido precisamente una de las luchas y uno de los cambios que hemos querido posicionar. Una de las ideas sustantivas es que efectivamente la igualdad implica remover esos obstáculos patriarcales que tenemos todas las personas, incluso aquellas personas, ¿verdad?, como las compañeras del INAMO y se me olvidó, perdón, saludar a mis queridas compañeras del INAMO que están allá atrás y que al igual conmigo, con las compañeras y compañeros del IFED, ¿verdad?, con la CONRAD, somos personas que venimos en esta lucha sistemática desde la institucionalidad tratando de remover y de hacer efectivo ese concepto que se llama igualdad. Nosotras mismas en nuestro actual, en nuestro actual dentro de verdad de la vida cotidiana, estamos impregnadas también de una serie de mitos, de estereotipos que nos llevan a preguntarnos y a remover todos estos miradas y obstáculos patriarcales que traemos muy instauradas a nivel de socialización. Estoy un poquitito enredada y me van a disculpar, ahorita le encuentro. Vámonos a dos ideas sustantivas. En estos días tuvimos la fortuna y aquí hay algunas de las compañeras que estuvimos con Virginia García. Ella es una de las especialistas de renombre que ha trabajado históricamente por el tema de la igualdad y la idea sustantiva que estaba planteando Virginia y que vino a Costa Rica a posicionar eran dos elementos sustantivos. Una nos dio una serie de charlas y espacios sobre eso, cómo estar al frente de personas, cómo actuar en redes sociales y todas esas herramientas que son muy válidas. Pero en términos conceptuales, el punto que están trabajando muchísimas de las especialistas internacionales es el tema de los estereotipos. Según especifica Virginia y otras como, ¿verdad? que de renombre, los estereotipos de género gozan de muy buena salud. ¿Dónde identifico yo los estereotipos de género? Vean, en todo lado. Yo pongo una emisora de radio y la música que estoy escuchando va impregnada de estereotipos hacia lo que significa ser mujeres pero también hacia lo que significan ser hombres. Yo voy, ¿cómo es que se llama? veo algunos de los periódicos o un noticiario el día de hoy y veo a hombres hablando, posicionando temas importantes a mujeres víctimas que han sufrido alguna situación y eso me habla de los roles y estereotipos, ¿verdad? es cuando nos encontramos cotidianamente cuando le estamos leyendo los famosos cuentos a las niñas y a los niños todo el séquito de princesas nos hablan realmente de un papel de sumisión de necesidad de que a las mujeres nos rescaten los hombres de que yo no puedo tomar mis decisiones por mí mismo a eso le llamamos estereotipos, ¿verdad? Y yo no puedo entender esta ley si no entiendo lo que es un estereotipo. En términos de definición, un estereotipo tiene que ver con una preconcepción de algún atributo o característica poseída o papeles que son o deberían de ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente. Por poner uno de los ejemplos, uno de los grandes estereotipos que tenemos muy instaurados y que tienen un impacto directo en, ¿cómo se llama? La vida y la participación política de las mujeres es que el ámbito de la reproducción del cuido ¿de quién es? ¿de nosotras? Muchas de las que están aquí me entienden porque tuvieron que ver qué hacían para dejar los almuerzos, para mandar chicas y chicos al colegio, etcétera, ¿verdad? Entonces se ve como que por ser mujeres nos corresponde esto y eso tiene un impacto en la política, siendo que ¿verdad? Las mujeres que están participando pasan ¿verdad? Como con ese chip de que yo soy la única responsable de. Sin embargo, que es también lo que se dice del término de los estereotipos, que el ámbito de lo político ¿a quién le corresponde? El ámbito de lo público ¿de quién es? Históricamente de los hombres, ¿verdad? Siendo que temas como el cuido deberían de ser un tema social, tanto de mujeres como de hombres, ¿verdad? Y esos son los temas que hay que cuidar. La otra, el mito, ¿verdad? La historia es una historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa y les da más valor del que tienen en realidad. Ya estamos en el ámbito de la igualdad y nos vamos al proceso electoral y aquí quienes hemos trabajado en el ámbito de la paridad ya estamos precisando las miradas esperando que efectivamente se cumpla en resultado la paridad pero siendo conscientes de que se mantienen esas prácticas que ubican a las mujeres en los lugares menos privilegiados para que queden electos. Entonces, esos son dos conceptos fundamentales. yo no puedo pararme el día de hoy aquí sin antes recordar que recientemente celebramos ¿verdad? el 12 de octubre el centenario de la liga feminista costarricense. O sea, 100 años de la creación de la primera organización no solo feminista sino que ellas fueron las que lucharon no solo para que tuviésemos el voto lucharon para que tuviésemos la ciudadanía. ¿Qué significa tener la ciudadanía? Es que todas nosotras estamos sentadas aquí. Es que en este momento los colegios están llenos de chicas y de chicos. Es que yo puedo ir al hospital y ver a mujeres y a hombres médicos ver doctoras. Todo ese ámbito todos esos cambios no hubiésemos llegado hasta el día de hoy sin que se hubiese organizado la Liga Feminista Costarricense y en ese sentido ese cambio que se da en 1949 ha tenido repercusiones en la vida de todas nosotras de nuestras antepasadas pero también en la vida de las que vienen. Sin embargo a la par de recobrar el sentido los nombres de muchas de las integrantes de la Liga Feminista Costarricense puso o recabé una de las filminas donde se identifican ahora los estereotipos y toda la violencia que se le dio a estas mujeres por el hecho de ser mujeres y por el hecho de querer aspirar a que las mujeres lográramos el voto. Ya ese nivel se veía como inaudito hace 100 años. Evidentemente se nota en las caricaturas ¿verdad? Cómo hay una burla sistemática un menoscabo a una lucha que ahora a nosotros nos parece básica e inaudita que haya tenido que pasar más de 23 años de lucha sistemática para que se nos reconociera el voto. Algunos de los ejemplos de estereotipos y mitos y yo les hago la pregunta a ustedes ¿verdad? Si se mantienen bueno uno las mujeres tienen menos participación en la política porque son menos firmes y más emocionales que los hombres yo no sé si alguna de ustedes ha escuchado ese mito estás emocional incluso has estado en tu periodo ese tipo de situaciones vemos o identificamos ¿verdad? que es uno que se ha validado demasiado y yo nada más pongo el ejemplo de una serie de países ¿verdad? Dinamarca y otros países con mujeres que estuvieron en las altas posiciones liderando procesos sistemáticos y todos esos países ¿verdad? destacaron por la manera en que esa sociedad lidió ahora en el tema del COVID y eran mujeres las que estaban ahí al frente tomando decisiones dando órdenes organizando escuchando ¿verdad? entonces esto es uno de los grandes mitos que están encaminados precisamente a menoscabar nuestra participación en los espacios de toma de decisiones siendo que a los hombres ¿verdad? no se les hace ese tipo de preguntas ¿puede el señor ¿verdad? estar con una serie de problemas o situaciones y eso ni siquiera se consulta? este es uno de los mitos más fuertes que hay que erradicar el otro de los mitos es que para acceder a cargos de elección popular debe ser suficiente demostrar mayores méritos compromiso y capacidades sin importar si las personas es hombre o mujer este mito aplica para la política ¿verdad? aplica para el trabajo aplica para todos los ámbitos el deporte la cultura donde ustedes lo quieran ver y resulta sería ahora lo vamos a ver rápidamente en los datos estadísticos que a pesar de que las mujeres tenemos un mayor índice ¿verdad? de ¿cómo es que se llama? de avance en términos de los estudios ¿verdad? tengamos mayores condiciones en términos ¿cómo es que se llama? de preparación también de ideas porque muchas de las de ustedes ¿verdad? de las que están aquí conocen de una manera muy detallada lo que están viviendo sus comunidades y tienen esas ideas y ya incluso tienen las respuestas para impulsar el desarrollo de sus comunidades y a pesar de esto en las elecciones pasadas solo quedaron ocho mujeres de 82 candidaturas ¿verdad? por lo tanto esto es uno de los mitos no es un tema de capacidades no es un tema ¿verdad? de mérito de compromiso es un tema de que todavía vivimos en este ámbito de este ¿cómo es que se llama? patriarcal ¿verdad? que nos pone los límites manifiestos desde el INAM escuchamos todos los días ¿verdad? las leyes de cuotas o de paridad son innecesarias vean señores vean señoras si la cancha no está marcada y me van a recordar ¿verdad? lo van a recordar esperamos que este proceso electoral donde vamos a implementar la paridad de manera horizontal de manera vertical efectivamente suba y el anhelo es llegar a 42 alcaldesas y 42 alcaldes pero si no hubiese toda aquella normativa si la cancha no está marcada el juego es como jugar con una cancha inclinada ¿verdad? una cancha inclinada y con todos los obstáculos habidos y por haber o sea la normativa es fundamental para poder avanzar el otro de los mitos es la igualdad de género es un asunto que solo les interesa a las mujeres para nada los indicadores dan cuenta que cuando habemos ¿verdad? o existen mayor cantidad de mujeres y de hombres participando entre más diversa sea la participación y hayan poblaciones que representen ¿verdad? la riqueza social la sociedad crece porque eso nos permite discusiones desde posiciones distintas desde experiencias distintas y no convertirnos como en esas posiciones clónicas de que solamente una mirada particular es la que vale para avanzar en los términos de desarrollo los indicadores de estos indicadores que este se traen abajo por así llamarlo ¿verdad? el tema de los mitos y los estereotipos para las elecciones 2016 ¿verdad? solamente solamente 12 alcaldesas para las elecciones pasadas solamente 8 alcaldesas ¿verdad? por el tema de alternancia evidentemente ¿verdad? la participación política de las mujeres se da más en las vicealcaldías vean vean el caso de las intendencias 2016 solamente este tres ¿verdad? intendentas y para este periodo electoral solamente una intendenta o sea eso nos llama a que efectivamente tenemos que cuestionarnos qué es lo que está pasando dentro de nuestros partidos dentro del propio sistema político para hacer las transformaciones que se requieren bueno vimos estereotipos vimos indicadores también veamos aquí qué dicen los estudios desde el 2011 y recupero en el 2019 identificamos ¿verdad? desde las voces de las mujeres elementos que daban cuentas de que no solamente la ley hablía que generarla y aplicarla es que como se llama para muchas de las mujeres se vuelve realmente trágico la participación política y yo sé que aquí muchas de las que están y también muchos de los hombres sensibles que han hecho esas miradas lo pueden identificar las voces de las mujeres en su diversidad nos dieron los parámetros para luego trasladar esas esas voces a grandes categorías que nos permitieran identificar cuáles eran los ámbitos donde se estaban dando con mayor peso el tema de la violencia política por eso no de la violencia política perdón de la violencia contra las mujeres en la política por eso esta ley ha sido un elemento ¿verdad? que ha sido consultado y consultado en distintos momentos y hay estudios que hablan de ello más el momento donde también fue consultado el proyecto 20.308 a más de 100 instancias ¿verdad? también fue consensuado esto significa generando la mejor ley que se pudo generar en el momento y aquí hago yo también una salvedad muchas de las compañeras que están aquí trabajan activamente en las organizaciones sociales de sus comunidades bueno uno de los recortes más fundamentales que se hizo en su momento para la aprobación de la ley fue precisamente eliminar a las organizaciones sociales a los gobiernos estudiantiles ¿verdad? como si ahí no se hiciera política como si muchas de las que hoy son candidatas no hubiesen ingresado a la política con esa chispa que da la participación enlazada la participación en la asociación de desarrollo en su gobierno estudiantil esa ha sido uno de los grandes deudas que tenemos y que ya distintas instancias venimos trabajando para solventar y que se incluya en la 10.235 a las organizaciones sociales bueno ¿qué dicen estos estudios? se mantienen los estereotipos ¿verdad? sobre la participación de las mujeres en la política la política se vive desde un ambiente hostil y excluyente que desalienta la participación de las mujeres le hemos preguntado a muchas de las vicealcaldesas que ¿por qué no se han postulado para las alcaldías? y ¿saben qué nos dicen? no gracias ya yo no más ya yo no más con costos llego a mayo y eso no puede ser eso realmente no genera un llamado de atención que algo tenemos que hacer la violencia contra las mujeres en la política constituye uno de los principales obstáculos para la participación de las mujeres pero también para los derechos humanos y para la democracia entendiendo que la política no es neutral que las sociedades se manejan en una lógica patriarcal que lo único que hace no solamente es diferenciarnos a mujeres y hombres sino generar también desigualdades dando pesos a unos y bajando el límite a las otras ¿verdad? y que eso nos corresponde a mujeres y hombres trabajar para una sociedad mucho más justa bueno la otra la otra parte ¿qué podemos hacer? porque todo el mundo podemos hacer desde el metro cuadrado de incidencia que nos corresponde el primero de los elementos cuestionarnos ¿verdad? siempre que estemos dentro del partido político siempre que se tome una ¿cómo es que se llama? de decisión cuestionar los estereotipos cuestionar los argumentos detractores de la igualdad de género los derechos humanos y la democracia y aquí un par de preguntas que son básicas para la ley la ley y lo van a enfatizar las y los abogados ¿verdad? yo lo hablo desde el ámbito más sociológico en primera instancia si cuando yo siento o visibilizo un acto que podría estar en frente de violencia contra las mujeres en la política la primera pregunta que corresponde hacerse es ¿qué acción se da por ser mujer o por ser mujeres? ¿dónde está ese estereotipo? ¿dónde está verdad ese sustento que tiene que ver con una consideración de género? la otra de la pregunta ¿qué acción se está dando de forma distintiva hacia las mujeres? que no le está pasando a los hombres ¿verdad? esa mirada resulta especial y definitivamente muy importante segundo ¿verdad? esta acción afecta de forma particular un derecho político de una o varias mujeres no solamente es como dos columnas no solamente si me está afectando por ser mujer sino que además ¿cuál es el derecho político que tiene o que está dirigida esa afectación ¿verdad? el otro de los puntos es que bueno ustedes tienen ahí el documento del IFED ¿verdad? de Andrey Cambronero también próximamente ya estamos ¿verdad? a punto de sacar la impresión de la 10-2-35 pero la pueden buscar en internet o sea ¿qué es un elemento fundamental? apropiarse de la normativa la normativa hay que leer las definiciones hay que leer cuáles son ¿verdad? los ámbitos de acción a quienes cubren a quienes no cubren hay que leer y apropiarse además ¿verdad? de cuál es el debido proceso pero no solamente quedarme en la normativa y en la ley mi partido cuál es el ámbito ¿verdad? que implementó y cómo yo puedo hacer uso no solamente para que se atienda el tema sino incluso fundamental para prevenir el tema de la violencia contra las mujeres en la política promover la participación paritaria en todos los espacios evidentemente a las mujeres por un tema de socialización nos cuesta un poquito más pararnos aquí agarrar el micrófono y poder exponer frente a mujeres y hombres ¿verdad? mientras se nos sigan educando por medio de los estereotipos de las princesas yo quiero ver a los cuentos de princesas así ¿verdad? fuertes empoderadas quiero escuchar música planteamientos que nos lleven a que nosotras creamos en nosotras mismas pero también a que los hombres entiendan que los cambios de nosotras también implican cambios para los compañeros eso implica promoverlo y promoverlo no solamente en el partido en la casa con las chicas ahora estábamos hablando cuántas chicas jóvenes están en este momento en los gobiernos estudiantiles que esas mujeres pueden llegar no sé a la NASA a la Luna donde ellas quieran a Marte ¿verdad? pero necesitan que nosotras cambiemos esos chips e impulsemos tanto a las chicas como a los chicos en un marco de respeto el otro de los elementos sustantivos es que esto nos hace el llamado y la normativa está dirigida precisamente a cero tolerancia ¿verdad? en ningún tipo de violencia en relación de género y promover el respeto yo creo que ustedes ¿verdad? como integrantes fundamentales de los partidos tienen no solamente un deber sino que ya el hecho de que estén aquí implica que hay un nivel de compromiso de generar esa mirada distinta e interrelaciones totalmente distintas creo que la manera de hacer política tan tradicional ¿verdad? del golpe en la mesa eso como que estamos en un momento coyuntural donde tenemos una ley pero además debería de cambiarse y ya para ir terminando implica ¿verdad? que en este proceso electoral y este es un llamado a los partidos políticos a las lideresas a los líderes que incluyen a las agendas de las mujeres en su diversidad en todos los cantones hay agendas de mujeres que están trabajando por el desarrollo incluyan escuchen esas agendas ¿verdad? promover normativas acciones estratégicas y prácticas hacia la igualdad efectiva el avance de las mujeres un partido político que se caracteriza no solamente por el cumplimiento paritario sino por el liderazgo de sus mujeres creo que es un partido que se da a conocer y que la ciudadanía va a identificar como un espacio donde se puede construir desarrollo desde una mirada distinta y no tradicional ¿verdad? este implica que nos consultemos y ya conocemos el reglamento o la normativa interna del partido y como podemos promover esta normativa promover presupuestos para la igualdad ahorita que se viene la campaña electoral no se vale no se vale poner todos los recursos donde están los hombres y a las mujeres dejarlas sin recursos para las vallas ¿verdad? para este tipo para que su participación sea efectiva yo creo efectiva ese es un tema fundamental este y por último la invitación yo creo que las personas que trabajamos por la igualdad de género nos caracteriza por siempre el análisis el cuestionamiento ¿verdad? de las acciones pero no nos quedamos solamente en la medida distinta es un compromiso al cambio ¿qué hago yo? uno de los elementos sustantivos para nosotras las mujeres es que tenemos que construir esos ámbitos de sororidad la política se disfruta mucho más cuando yo lo hago acompañada por otras lideresas mentoras igualmente la sororidad no solamente es con las que Jensey quiere unirse la sororidad también se da frente a mi detractora cuando yo veo que a ella la están violentando por ser mujer y yo ahí hago a un lado mi posición de partido y evidencio lo que está pasando con esa compañera porque un punto fundamental de este tipo de violencia es que no hay una mujer inmune vean hasta las mujeres más poderosas del mundo han sido víctimas de la violencia por una condición específica simplemente porque son mujeres en el poder que se les cuestiona como visten como hablan las acciones que toma o sea no hay una sola mujer inmune y eso nos obliga a ser sororarias para ir terminando este decirles verdad que llegar hasta aquí a este punto de partida implicó un camino muy largo más largo del que hubiésemos recorrido pero implicó también escucharnos implicaron espacios de diálogo implicó en plena pandemia ahí reconozco a Andrey Cambronera por el Tribunal Supremo de Elecciones Ivania Monge que en ese momento estaba en la Asamblea Legislativa aquí tengo a mi querida compañera Viviana Retana verdad que fuimos artífices de ese que era un sueño que era tener esa normativa empezamos con un documento borrador verdad había que sacar un documento borrador pero ese documento borrador no se quedó ahí fue alimentado desde las distintas visiones de mujeres pero también de hombres que buscaron un cambio entonces el peso de la colectividad ahí está Ivania ahí está Vivi verdad con lo cual también sacamos también reglamentos como el reglamento en el ámbito municipal y el reglamento del INAMO que en este momento a la ley 10.235 que en este momento es de conocimiento de la institucionalidad y la última de las ideas la primera de las ideas es que llegar aquí ha sido un camino largo la segunda de las ideas es que tenemos que erradicar todos los mitos y estereotipos verdad la tercera de las ideas que hacer y el que hacer se resume en que la sororidad constituye la estrategia política para nuestro avance y el de la democracia paritaria muchas gracias bienvenidos y bienvenidas de nuevo vamos a dar seguimiento a continuar con con esta actividad iniciando con el foro principios generales para establecer procedimientos partidarios de investigación por denuncias de violencia contra las mujeres en la política para esta parte nos acompaña la señora Ivania Monge Naranjo quien es profesional especialista del departamento de condición jurídica y protección de los derechos de las mujeres del instituto nacional de las mujeres Ivania es abogada tiene licenciatura en derecho y especialidad en ciencias penales de la universidad de Costa Rica es promotora de derechos humanos fue promotora de derechos humanos de la defensoría de los habitantes de la república en el periodo 2009-2018 y asesora parlamentaria en la asamblea legislativa en el periodo 2018-2021 gracias Ivania por acompañarnos Ivania nos va a exponer los principios generales establecidos en la ley que deben regir en todo proceso investigativo partidario sobre violencia contra las mujeres en política es decir legalidad proporcionalidad razonabilidad libertad probatoria confidencialidad no revictimización no audiencias de conciliación entre otros también nos acompaña André Cambronero Torres quien se ha desempeñado como letrado del Tribunal Supremo de Elecciones y actualmente ocupa el cargo de jefe del despacho de la presidencia de este tribunal André es abogado criminólogo sociólogo y administrador doctor en derecho mágister en justicia constitucional y licenciado en derecho por la universidad de Costa Rica tiene un diploma de especialización en justicia constitucional y tutela jurisdiccional de los derechos por la universidad de Pisa Italia es bachiller en ciencias criminológicas por la universidad estatal a distancia UNED bachiller en sociología por la universidad de Costa Rica tiene un diplomado en administración de empresas por la UNED y es postdoctorante en la universidad de Salamanca España egresado de la maestría en docencia universitaria de la fundación iberoamericana y es profesor en la facultad de derecho de la universidad de Costa Rica André nos explicará los procedimientos ante el tribunal supremo de elecciones para la atención de denuncias sobre violencia contra las mujeres en política al igual que en el periodo anterior vamos a escucharlos a ambos y después tendremos un periodo de plenaria le doy la palabra a Ivania muy buenos días bueno para el INAMU es una oportunidad más estar acá con ustedes y poder compartir y divulgar los contenidos de la ley 10.235 que nos asigna como institución como institución rectora en la materia y desde condición jurídica asumimos también este espacio con el compromiso de dar a conocer algunos contenidos de esta ley por las temáticas del foro he preparado un material para ustedes pensando en específicamente relevar los contenidos de la ley 10.235 sobre que dispone sobre los partidos políticos como ustedes saben esta es una ley para prevenir atender sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política entendiendo que esta es una violencia que forma parte del continuo de violencia que las mujeres por el hecho de ser mujeres experimentamos desde el momento en que nacemos hasta que concluimos nuestra vida desde diferentes fases momentos las mujeres por razones de género vivimos la violencia machista y esta es una ley que estaba pendiente en nuestra agenda feminista y agenda de los derechos de las mujeres para poder dar protección a esta violencia que se desarrolló y se desarrolla en el espacio de la política ya la compañera Jensi hizo alguna referencia entiendo sobre los antecedentes históricos de esta ley pero nada más indicarles que la ley tiene componentes no solamente sancionatorios sino también componentes preventivos que la fortalecen y dan una una oportunidad a los partidos políticos de abordar este problema de la violencia machista no solamente para reprimir sancionar las conductas sino para prevenirlas y evitar que estas ocurran porque al final lo que pretende esta ley es erradicar la cultura machista que las mujeres se enfrentan cuando asumen el derecho político de participar en el escenario público esta es una ley que rige desde el 17 de mayo está en pantalla desde el 17 de mayo del 2022 da un plazo de un plazo para que los partidos políticos reglamentaran que venció este plazo el 17 de noviembre seis meses después de entrar en vigencia los partidos políticos tenían o tienen que haber asumido este compromiso de reglamentación y dando este contexto formal tenemos en este momento ahí en pantalla lo que es la estructura de la ley que es una ley compleja no es una ley sencilla es una ley de una complejidad importante interesante hay que tomarse el rato el tiempo para estudiarla leerla y entender cuáles son los alcances que tiene para toda la institucionalidad incluyendo a los partidos políticos la estructura está en pantalla vamos a referirnos únicamente bueno ya hay un primer capítulo que habla sobre los objetivos y el ámbito de aplicación que no voy a referirme por el tipo de tema que se nos solicitó que desarrolláramos las definiciones que son muy importantes las definiciones por fin nuestro país cuenta con una definición de que se entiende por violencia contra las mujeres en la política de forma tal que no tengamos que estar recurriendo como una como con facilidad o con ligereza a decir que eso es violencia política todo entonces es violencia política y se le vacía de contenido realmente frente a un concepto que tiene muy claro los límites y las características y los elementos configuran la violencia política eso está en las definiciones y también el ámbito de aplicación delimita muy bien cuando es que opera y aplica la protección a mujeres que participan en la política cuáles son los cargos las funciones que están protegidas por esta ley no voy a detenerme en estos conceptos pero si dejar apuntado que son muy importantes y para el tercer capítulo que sería prevención y atención de la violencia contra las mujeres ahí si voy a destinar unas filminas para referirme a lo que toca a los partidos políticos en esta materia de prevención que es uno de los componentes de los grandes componentes de la ley también hay una un aspecto interesantísimo acá que tenemos que todas tener todos tener claro sobre las generalidades del procedimiento que esta ley contempla para los procedimientos de denuncias en casos de violencia contra las mujeres en la política que se recurre con esta ley y la generalidad del procedimiento también son de aplicación para los partidos políticos y luego hay un capítulo específico que habla sobre la prevención en partidos políticos después de la generalidad del procedimiento viene el capítulo quinto habla sobre el procedimiento a lo interno de los partidos políticos que es como son tres artículos que hace un énfasis en partidos políticos para que no quede duda para que no quede ningún margen de duda o cuestionamiento de que estos procedimientos aplican y deben de ser aplicados a lo interno de los partidos políticos también hay disposiciones sobre otros ámbitos de aplicación de la ley que es los procedimientos para servidores públicos o servidores públicas y las propiamente las sanciones que van a aplicar según los cargos y los niveles que toca la ley que son diversos incluyendo las sanciones que los partidos políticos estarían aplicando frente a la concurrencia de hechos por violencia contra mujeres en la política finalmente también hay un capítulo sobre reformas legales y los transitorios que hice referencia al principio de que daban un plazo para la reglamentación dicho esto como pueden ver solamente de toda la estructura voy a referirme a tres capítulos de la ley con el énfasis en partidos políticos la prevención en partidos políticos que es lo que dice la ley ahí está planteado en forma didáctica para poder entender que según el artículo 6 todos los partidos políticos sin excepción deben realizar acciones permanentes para garantizar el libre acceso a los derechos políticos de las mujeres erradicar toda forma de discriminación sexismo segregación roles y mandatos y estereotipos basados en su género es decir es un mandato amplio que desagregado implica gran cantidad de actividades y abordajes para poder realmente realizar acciones dirigidas a erradicar todo esto que está en la base de la violencia contra las mujeres las creencias los estereotipos la creencia que las mujeres pertenecemos al mundo de lo doméstico y que estamos haciendo invasión en lo público todavía está paradójicamente o increíblemente todavía está muy arraigado en nuestra cultura esa creencia está arraigada entonces hay que desplegar una serie de actividades esto no se va a resolver con una charla ni se resuelve con una ley se resuelve con acciones permanentes dirigidas a discutir abordar confrontar y superar este tipo de estructuras culturales que impiden el libre ejercicio de los derechos políticos de las mujeres también se dice que esta este mandato debe de ser en cumplimiento con lo con lo que establece la ley porque en su capítulo en su artículo primero dice que el objetivo de la ley es prevenir atender sancionar y erradicar la violencia como práctica discriminatoria por razones de género contraria al ejercicio efectivo de los derechos políticos es decir este es el marco el artículo uno a partir del cual los partidos políticos también tendrían que asumir acciones y sumarse a este mandato en cumplimiento de la ley y no sólo de la ley quiero decir sino también y sobre todo de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer que establece claramente las obligaciones del Estado de erradicar esta discriminación basada en género y principalmente aquí un énfasis importante es que esta ley es un derivado directo de la convención para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres conocida como Belén do Pará donde se realizó la conferencia que aprobó esta convención de esta es de la OEA del sistema interamericano de 1995 ratificada por nuestro país en el 96 forma parte de nuestro marco normativo al ser ratificada y tiene mandatos a nivel convencional que el Estado debe de impulsar y cumplir lo más interesante es que con la convención Belén do Pará del 95 esta convención nos declara un derecho humano importantísimo que es el derecho que tenemos todas las mujeres a vivir libres de violencia machista basada en género y no sólo esa es la relevancia en esa declaración sino también que saca la violencia doméstica que es la violencia que hemos venido denunciando que ocurre en los espacios privados y dice la convención en Belén do Pará que no solamente es violencia doméstica es la violencia que se da en los espacios públicos y privados contra las mujeres y que el Estado tiene obligaciones de prevenirla sancionarla y erradicarla no sólo en el espacio no sólo la violencia que se da en el espacio doméstico que costó muchísimo que pudiéramos generar la ley contra la violencia doméstica en el 96 precisamente con Belén do Pará y casi en un simultáneo sino también poder documentar otras formas de violencia basada en género que afecta a las mujeres que nos afecta a las mujeres como el acoso sexual callejero que también fue una ley de reciente aprobación también la ley de penalización de la violencia contra las mujeres de penalización de la violencia contra las mujeres para poder penalizar esa violencia que se da en relaciones de pareja y en otros contextos y esta ley esta ley que hacía falta para poder sancionar la violencia contra las mujeres en los espacios políticos entonces la Belén do Pará esta convención tiene el mérito de abordar esta violencia y de sacarla del espacio privado y decir también hay violencia en los espacios públicos que también es violencia machista y que también hay que sancionar y hay que erradicar dos convenciones importantísimas para poder entender de dónde viene esta ley cuáles son los mandatos a los que responden a los que responde esta ley y cuáles son los compromisos que tenemos como país de llegar a todos los espacios para poder garantizar realmente este derecho humano a una vida libre de violencia que tenemos las mujeres en el capítulo 3 igual en este mismo capítulo la prevención en el párrafo 2 del artículo 6 se dice que los partidos políticos deben ahí están los verbos diseñar aprobar ejecutar monitorear evaluar ¿verdad? ¿qué tiene que hacer? todo esto sobre políticas internas en los partidos emitir sus reglamentos establecer protocolos y aquí es una diferencia interesante protocolo es diferente al reglamento reglamento es un documento dentro del estatuto una normativa interna que establece y desarrolla los contenidos de la ley los protocolos son guías que facilitan el entendimiento y la ruta para los operadores de ese reglamento para quienes tienen a cargo la aplicación de ese reglamento es una guía que coadyuva que colabora para que se comprenda los alcances de un reglamento el protocolo también es importante como refuerzo a la normativa interna y además dice que deben de construir constituir órganos internos encargados de los procedimientos de investigación de esta ley 10.235 esto es dentro de los contenidos del capítulo sobre prevención que hace referencia directa a partidos políticos en generalidad del procedimiento que como lo decía aplica para todo todo procedimiento que se vaya a iniciar y a desarrollar con base en esta ley se distinguen dos tipos de principios que rigen el procedimiento de estas denuncias los principios generales que rigen no hay ninguna diferencia con otros procedimientos disciplinarios o sancionatorios porque son principios ya estandarizados que se han dicho que aplican para todo procedimiento que esté encaminado a sancionar o a imponer una sanción disciplinaria ¿verdad? Estos principios son el debido proceso el debido proceso es decir el derecho que tienen las personas que están que se les atribuye un hecho una denuncia y a las víctimas incluidas en este debido proceso a que se establezcan dónde están sus derechos dentro de ese procedimiento y que se le asuman como partes la ley dice que la víctima y la persona denunciada son partes en el procedimiento entonces ellas también conforman parte del debido proceso en términos de que tiene que haber un procedimiento diseñado para que haya una oportunidad de defensa que tiene que haber un mínimo de prueba un procedimiento claro donde se puedan aportar las pruebas se puedan analizar las pruebas de manera imparcial y objetiva donde se pueda impugnar en caso de que hayan actuaciones en las que yo estoy en desacuerdo y que finalmente haya una intervención proporcionada razonada y basada en la legalidad para la imposición de una sanción disciplinaria ética administrativa política el principio de legalidad que rige a toda la actuación en base a las leyes que tenemos no podemos hacer procedimientos o establecer sanciones que no estén basadas en la legalidad y todo el procedimiento y el rito procesal tiene que estar basado en la ley apegado a la legalidad siempre los órganos y los tribunales tienen que resolver la presunción de inocencia que es un principio constitucional también debido a procesos también lo es legalidad también es un mandato a nivel constitucional entonces la presunción de inocencia entendida como que es necesario la demostración de un con un mínimo de prueba de responsabilidad de una persona de haber cometido un acto es decir siempre va a haber la necesidad de que se tenga prueba mínima que se me compruebe una culpabilidad o una responsabilidad en esto en materia administrativa disciplinaria también rige no estrictamente como presunción de inocencia que es más materia penal pero lo fue incorporado así en la ley como un principio para poder entender que tiene que haber un mínimo de prueba la persona tiene que presumirse inocente o no no se ha demostrado que es responsable del acto si no hay algo que le demuestre si no hay pruebas que demuestren que cometió el acto la proporcionalidad es también un principio que se ha desarrollado por la sala constitucional razonabilidad que tienen que ver con una obligación de resolver los casos con base en los hechos con base en la prueba y estableciendo sanciones y medidas que tengan esa relación de proporcionalidad entre el hecho la sanción la afectación el daño la gravedad del caso la razonabilidad por supuesto implica la obligación de los órganos y de los tribunales de razonar sus actos de justificarlos de fundamentarlos de explicar no dejar no dejar a conciencia que fue la razón o cuáles fueron las razones por las cuales se consideró que una persona es responsable sino que eso tiene que ser plasmado en una resolución tiene que estar explicado explicitado para poder verificar el razonamiento que hizo un órgano o que hizo un tribunal para llegar a la conclusión de que una persona es responsable de estos hechos o no lo es libertad probatoria bueno esa es una disposición que también rige para esta materia es decir que pueden hacerse llegar pruebas de diferente tipo y son pruebas que tienen que someterse obviamente a la valoración del órgano encargado de admitirlas pero hay una libertad probatoria de aportar la prueba que se tenga a mano para poder demostrar los hechos o para impugnarlos incluso bien son principios generales que rigen para toda materia que tiene el objetivo de sancionar o establecer una sanción disciplinaria principios procesales específicos dice la ley y aquí es muy interesante porque todos estos principios generales nada nuevo por así decirlo nos dicen pero tratándose de violencia contra las mujeres en la política como ya dijimos tiene una base de sexismo machismo relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres históricamente determinadas los principios y los principios específicos están elaborados pensando que se trata de violencia contra las mujeres y por lo tanto tienen que ser contemplados en estos procedimientos el primero el primero de los principios específicos es la confidencialidad que está relatada o desarrollada en dos artículos de la ley que esta confidencialidad debe de ser acatada por las instancias que conocen y tramitan la denuncia es decir que este principio aplica en el momento en que un órgano o una instancia del partido inicia con el trámite debe de cumplir con la confidencialidad que se declararía confidencial desde el inicio de su trámite hasta su finalización así lo dice la ley no dar a conocer en que consiste la confidencialidad en no dar a conocer la identidad de la persona denunciante ni de las personas denunciadas es decir es una protección para ambas partes reserva de confidencialidad tampoco se puede dar información sobre las particularidades del procedimiento y se debe de contemplar sanciones al interno del partido en caso de que se haga una infracción de esta garantía esto es lo que se plantea habrá que ver en el desarrollo de los casos porque esto es lo que dice la ley habrá que ver en el contexto del desarrollo de los casos cuando la confidencialidad tendría que de alguna forma levantarse para dar a conocer los hechos y poder hacer la sanción en qué momento se va haciendo accesible la información sobre el caso para efectivamente poder cumplir con los procedimientos y generar la sanción el siguiente principio es un principio derivado del derecho que tenemos las mujeres a vivir libres de violencia y a no ser revictimizadas en los procedimientos que estos son derechos que están en la convención Belendo Pará de tener procedimientos adecuados específicos para abordar el problema de la violencia contra las mujeres no es la única ley que tiene este principio estos dos principios también están en la ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia y también en la ley contra la violencia doméstica principalmente el de de no revictimización principalmente la ley de violencia doméstica bueno este principio de no revictimización parte del hecho de que hay una relación desigual de poder que las mujeres estamos en contextos machistas donde se nos ha culpabilizado y donde nos han responsabilizado de la violencia y donde el juicio se vuelve contra la mujer y los cuestionamientos se desvían ya no a la persona que está siendo denunciada por los hechos sino que fue lo que hizo la mujer para que estos hechos ocurrieran y esto es lo que hay que erradicar de este tipo de procedimientos a lo interno de los partidos no pueden hacer este tipo de abordaje porque estarían violando los principios que rigen la ley y contraviniendo con lo que establece la convención Belén-Dópará este principio de no revictimización rige para todos los procedimientos para todas las etapas del procedimiento significa dice la ley que está prohibido someter o que no se puede someter a la mujer o a las mujeres denunciantes a interrogatorios extenuantes incriminatorios tratos humillantes que afecten su dignidad se prohíbe realizar investigaciones preliminares sobre los hechos denunciados y en igual sentido se establece en el artículo 10 segundo párrafo este tipo de prohibición que es una prohibición derivada de una práctica que también se ha dado en algunos órganos administrativos órganos de investigación donde antes de antes de proceder a abrir un órgano de investigación se hace una investigación preliminar y esto se considera una práctica revictimizadora cuando las mujeres que ya de por sí tienen grandes dificultades o tenemos grandes dificultades para poner una denuncia y esa denuncia no es inmediatamente tomada para iniciar un procedimiento sino que se dilata o se retrasa la apertura del procedimiento con una investigación preliminar se considera que estaría revictimizándose a las mujeres no se está dando de forma inmediata el trámite a la denuncia y por lo tanto se estaría haciendo una práctica discriminatoria así que tratándose de violencia contra las mujeres quiero que quede muy claro está prohibido hacer este tipo de investigaciones preliminares la obligación es iniciar de inmediato el trámite no generar procesos que puedan dilatar su apertura esto es muy importante para para el acceso a la justicia en las mujeres vamos a ver que las mujeres o mujeres víctimas tienen derecho a ser interrogadas en realidad dice declarar pero la ley dice declarar pero es en realidad hacer una comparecencia en audiencia y dar su testimonio verdad sin que esté presente la persona denunciada sin que esté presente la persona denunciada y esto es para evitar esta revictimización donde ya de por sí las mujeres han vivido la violencia y estar frente al perpetrador de la violencia las coloca en una posición de desigualdad de exposición y y se considera también esta medida como no revictimizadora tomar en cuenta esto no estamos hablando de conflictos no estamos hablando de diferencias no estamos hablando de disensos estamos hablando de violencia y así hay que nombrarlo hay violencia es un trámite es un procedimiento que aborta problemas de violencia hechos de violencia por lo tanto tienen que tomarse todas las consideraciones correspondientes principio de no revictimización aplica para todos los procedimientos la prohibición de la ratificación de las denuncias también está en el artículo 14 dice los procedimientos en ningún caso podrán incluir la ratificación de una denuncia por parte de la mujer ni realizar una etapa de investigación preliminar de los hechos es reiterativa la ley y lo dice en varios en varias normas está prohibida la conciliación aquí es muy importante no está dentro de los principios específicos pero si está en el artículo 14 segundo párrafo que habla que tampoco se autoriza promover la conciliación entre las partes ni convocar a audiencias con ese propósito en ninguna etapa del proceso por denuncias de violencia contra las mujeres en la política entendiendo que estamos hablando de lo repito relaciones desiguales de poder las conciliaciones en casos de violencia no están recomendadas porque no es posible hacer una negociación en igualdad procesal o igualdad de partes cuando hay una violencia que nos coloca en una posición de desigualdad desventaja y afectación entonces está prohibida la conciliación también dentro del procedimiento y acá les traigo un artículo una disposición del artículo 18 que habla sobre la valoración de la prueba que también es muy importante se prohíbe a los órganos tribunales que van a conocer de estos procedimientos se prohíbe expresamente que se considere aspectos o antecedentes de la vida privada de la mujer denunciante que tengan como fin menoscabar su imagen y derecho a la intimidad significa que los hechos que se van a investigar tienen que estar delimitados y no puede procederse a hacer una especie de juicio sobre la vida privada o íntima de la mujer para resolver este tipo de casos está prohibido hacer este tipo de referencia tienen que delimitarse a los hechos y no caer en juicios que pueden ser perfectamente morales y sexistas sobre la vida de las mujeres principalmente las mujeres hemos sido objeto de este tipo de juicios donde más allá de los hechos se mira a la persona y se enjuicia a las mujeres según su conducta sexual o desde los preceptos morales que cada quien tenga cayendo en machismo y cayendo en sexismo en culpabilización y en revictimización bien esto también lo dice la ley que es de relevancia para entender los límites que tienen los órganos investigadores de este tipo de denuncias y ya propiamente en el capítulo quinto el procedimiento a lo interno de los partidos políticos que es una referencia específica a partidos políticos pero eso no significa que lo que dije antes en procedimientos en generalidades de procedimientos no apliquen sino que hace referencia a partidos políticos para reiterar que tienen la obligación de establecer un procedimiento interno según los contenidos y las disposiciones de la ley 10.235 tiene que cumplir con los estándares de la ley y ese procedimiento interno también deben de tomar medidas para establecer los acompañamientos legales o emocionales que se le deben de brindar a las víctimas de este tipo de denuncias y reitera también el principio de confidencialidad particularmente este principio para partidos políticos pero también quiero decir el principio de la no revictimización aplica también para partidos políticos aunque no lo diga en este capítulo ¿verdad? hace un énfasis en confidencialidad al referirse a partidos políticos de este principio bueno y ustedes ya lo conocen mejor que yo todo lo que la ley dice de cómo se establece el procedimiento interno donde la ley plantea que los partidos políticos deben de tener disposiciones para que los tribunales de ética tramiten estas denuncias dice además que el procedimiento no es excluyente que el hecho de que una mujer o mujeres interpongan ese tipo de denuncias ante el partido no es excluyente para que las mujeres también inicien denuncias en otras instancias puede ser a nivel de administrativo electoral constitucional o incluso judicial algunos hechos de violencia contra las mujeres en la política pueden ser delitos entonces también pueden ser tramitados en la vía penal o pueden ser faltas faltas laborales o podrían haber otros escenarios donde las mujeres puedan recurrir a otro tipo de denuncias aparte de la denuncia que se interponga ante los órganos del partido político no es excluyente son materias que se tramitan con reglas y disposiciones aparte las comisiones de la mujer son mencionadas también en la ley de los partidos políticos también deben de tener información sobre este tipo de denuncias dice la ley que deben de poner informarse a las comisiones de la mujer o de igualdad de género que tengan los partidos políticos sobre la concurrencia de estas denuncias los partidos políticos deben definir cuáles órganos internos tienen que cumplir con el mandato de acompañamiento a la víctima y ahí podrían también pensarse en comisiones de la mujer comisiones de derechos humanos qué tipo de comisión a lo interno del partido político estarían ustedes echando mano para este tipo de acompañamiento porque también tratándose de violencia contra las mujeres sabemos que el aislamiento a las mujeres es una forma también de respuesta machista y de evitar que las mujeres continúen con sus denuncias y que las mujeres muchas veces desisten cuando están son aisladas las dejan solas y no tienen apoyo por lo tanto es importante que de manera activa los partidos políticos tomen precaución y acompañen a las víctimas y puedan darles el respaldo necesario medidas cautelares no sé cómo estoy con el tiempo ¿cuánto? 10 minutos las medidas cautelares esta fue una demanda importante que se hizo para que la ley incluyera disposiciones de este tipo que son medidas cautelares que tendrían que tomarse en el momento y ante la urgencia dependiendo del caso y viendo el contexto de cada situación que lo amerite no es algo que tenga que siempre que emitirse o que ordenarse pero sí son posibles medidas de urgencia que la ley contempla para poder apoyar a las mujeres que están enfrentando violencia en este escenario la ley dice que ante una denuncia por violencia contra las mujeres en la política se podrán ordenar no es obligatorio se podrán ordenar medidas cautelares tienen que estar una resolución fundada con el objetivo de garantizar la integridad y la seguridad de las personas denunciantes la resolución dice que tiene que ser notificada de manera personal se establecerá un plazo máximo de cumplimiento que no dice cuál es el plazo sino que por cada caso concreto tiene que haber un plazo con el principio de proporcionalidad y razonabilidad tiene que ser un plazo definido no puede ser indeterminado ni abierto y tiene que ser fundamentado y en el contexto que se está dictando la medida con los hechos ¿cuáles son estas medidas cautelares? prácticamente se diseñaron tres medidas cautelares no las veo desde acá me falta potencia en mis anteojos las medidas cautelares están establecidas en el artículo 21 son prácticamente medidas para ordenar cumplimientos o conductas de cumplimiento la persona denunciada se debe de abstener como medida cautelar de perturbar a la mujer o mujeres que fueron víctimas del hecho ¿verdad? y no solamente abstenerse de perturbar a las mujeres víctimas sino también a las personas que las acompañan a las personas a la comisión de la mujer a la psicóloga a la abogada que está acompañando a la mujer también puede ser protegida por esta medida cautelar que la persona denunciada se abstenga esta es otra medida se abstenga de interferir en el ejercicio de los derechos políticos de la mujer afectada otra que es como una medida de cumplimiento no puede interferir no puede molestar no puede continuar realizando actos de violencia esas son las dos medidas cautelares que finalmente fueron aprobadas habían otras pero pero estas fueron las que se aceptaron en el debate parlamentario siempre es una negociación en mi criterio quedaron un poco débiles pero bueno es lo que tenemos a la fecha y hay una tercera disposición en medidas cautelares que dice que se debe de comunicar a las autoridades policiales similar a lo que pasa con violencia doméstica para que se le brinde auxilio policial a la víctima y se le dé una atención prioritaria estas son las medidas cautelares que tenemos y otras que se puedan dictar que serían medidas cautelares atípicas que no estarían propiamente en la ley pero que la ley contempla la posibilidad de que un órgano o un tribunal emita esta medida para resolver la protección urgente de la vida y la seguridad de las mujeres ¿qué consecuencia tiene no cumplir con estas medidas cautelares? si esto fue lo que se pudo generar para reforzar las medidas cautelares para que no quedaran solamente como una orden de protección como una orden de mire ya no tiene que molestar no tiene que interferir no tiene que obstaculizar bueno si no cumple con esta orden que debe ser notificada personalmente como vimos esta podría generar una denuncia penal ya por un delito y lo dice la ley el delito de desobediencia que ya estaríamos pasando a otra a otra dimensión o a otra jurisdicción perdón la jurisdicción penal que ya propiamente viene a reforzar esta medida cautelar que también implica que las mujeres tengan que iniciar un procedimiento penal que ya sabemos que es engorroso y demás pero que es la única forma que en ese momento se diseñó para poder reforzar las medidas cautelares y darle un poco más de peso amenazar que si no se cumple con la medida cautelar puede ser sujeto la persona a una denuncia por un delito de desobediencia bien en el anfimil anterior que no me pasé lo que hace es referencia a algo que se discutió en su momento de la posibilidad de que las medidas cautelares se ordenen sin haber puesto la denuncia por la urgencia y esas se pueden interponer pero siempre con un plazo establecido en la ley de 10 días para que la medida cautelar se pueda emitir ante causa pero que tiene la víctima que en 10 días interponer la denuncia es decir siempre queda sujeta la medida cautelar a una denuncia formal no existe digamos medidas cautelares en sí las medidas cautelares tienen la naturaleza de que están adscritas a un procedimiento principal ¿verdad? entonces por lo tanto siempre tiene que haber una denuncia finalmente bueno aquí en los criterios de aplicación ya dije que las medidas cautelares no tienen un plazo determinado ¿verdad? que tiene que decirse en la resolución cuál es el plazo y que tienen que ser establecidas según las características y el contexto de cada caso y bueno acá para dejar muy claro que la ley establece plazos plazos para interponer la denuncia que es de un año a partir del momento en que ocurren los hechos la víctima tendrá un año para interponer la denuncia y que los órganos de investigación de estas denuncias tienen un mes tienen tres meses que es un plazo ordenatorio para realizar la investigación es un plazo corto pero se entiende que tratándose de violencia contra las mujeres pues tiene que ser un plazo que no se alargue indefinidamente o que pierda interés en el abordaje de los casos plazo de tres meses para iniciar y terminar con la investigación las sanciones están establecidas en el artículo 29 de la ley propiamente las sanciones que se pueden interponer contra una persona integrante de un partido político esas sanciones son amonestación escrita destitución del cargo en los órganos de representación y dirección del partido político no están en pantalla las estoy leyendo suspensión de la afiliación del partido político por un mes y hasta por un año y la sanción más grave o más fuerte es la expulsión del partido político por el plazo máximo de dos ciclos electorales es decir por ocho años las sanciones se tendrán que establecer según la gravedad de los hechos las agravantes que también están planteadas en la ley son agravantes que dice la sanción podría agravarse cuando el hecho se cometa por más de una persona es decir en grupo que la violencia política fue cometida por un grupo de personas es decir una acción colectiva que es más intensiva que también puede ser que combine racismo en esta violencia que se combine la interseccionalidad en la discriminación contra las mujeres como podría ser racismo discapacidad homofobia lesbofobia transfobia discriminación por origen social por condición económica creencias religiosas condición de salud edad características físicas también también se considera agravante el que se realice en la violencia contra una mujer en estado de embarazo o en periodo de lactancia porque ya es una condición de mayor vulnerabilización se haga también por medio o con el uso de medios físicos o digitales que amplifiquen la violencia contra las mujeres es decir que haya un mayor nivel de impacto usando medios digitales y se considera agravante cuando la violencia es una amenaza a la integridad de la familia de la víctima o también genera lesiones a las integrantes de la familia de la víctima porque ya sabemos que una de las formas de intimidar a las mujeres es afectando a su familia a sus hijos a los seres más queridos y generando una acción indirecta para coaccionar o intimidar o sacar a las mujeres de la política bien y bueno cumpliendo con el plazo yo creo con el tiempo me he portado bien la ruta procesal lo que quiero es finalizar diciendo que todos esos son aspectos procesales relevantes para este foro que me parece muy importante que se haya hecho este tipo de énfasis porque tiene que ver con una ruta procesal que tiene un fin que es realizar la justicia que es realizar la protección de derechos humanos la protección de los derechos establecidos en una ley la protección de los derechos constitucionales de participación política de las mujeres es decir que es una ruta procesal diseñada para poder cumplir con esto y obviamente también la justicia de que esta ruta se haga de forma adecuada que evite abusos y por supuesto injusticias y no se sancionen a personas que no están cometiendo este tipo de hechos sino que haya realmente una justicia que pondere bien los hechos que genere un procedimiento un espacio de análisis revisión valoración y poder establecer responsabilidades que si se hace bien se realiza la justicia pero que si se hace mal se niega la justicia se puede negar la justicia para las mujeres también para las personas que son denunciadas por estos hechos cuando no se abordan adecuadamente y que la ruta procesal es tan importante como los derechos sustantivos que se reconocen a las personas muchas veces estos derechos el derecho a una vida libre de violencia están planteados pero no existe un camino una ruta para hacerlo valer por lo tanto las garantías procesales están estrechamente de la mano van estrechamente de la mano con los derechos sustantivos es decir con la posibilidad de que yo víctima pueda verme protegida con un procedimiento adecuado que garantice realmente que se me reconozca ese derecho a una vida libre de violencia y que a la persona que está siendo investigada por estos hechos también pueda contar con una ruta donde pueda generar su defensa y si la persona no cometió un hecho pues no será sancionada y si es sancionada que sea sancionada de forma proporcional y justa todo esto abona al objetivo de erradicar la violencia contra las mujeres en la política porque cuando hay impunidad hay permisividad hay naturalización las personas nos acomodamos renunciamos a nuestros derechos humanos y pensamos que no hay otra forma de vivir la política más que tratarla de sobrevivir en la violencia machista en la que las mujeres han podido de alguna manera desarrollar su trabajo y la aspiración es que ya no haya que no tengamos las mujeres que ser obligadas a soportar la violencia machista no estamos obligadas el que está obligado es el Estado el Estado y los partidos políticos a erradicar estas prácticas discriminatorias y negadoras de nuestra condición humana si se hace bien se realiza la justicia si no se hace bien se niega la justicia y perdemos todos y perdemos todas un procedimiento bien llevado a lo interno de los partidos políticos es un procedimiento que abona a la democracia que abona la cultura de la no violencia y que abona al fortalecimiento de cada partido al reconocer la dignidad al reconocer la igualdad que tienen todos sus integrantes y todos sus participantes de las agrupaciones por lo tanto es un llamado a que realmente se tomen todas las medidas para que esta ley tenga un impacto a lo interno de sus agrupaciones y puedan ustedes avanzar y ser actores fundamentales en este objetivo muchas gracias bueno muy buenas tardes a todos y todas un agradecimiento a las compañeras y compañeros del IFET y de la fundación Conrad Adenauer a propósito de la fundación Conrad Adenauer decía la doctrina alemana que el derecho sancionatorio sustantivo es incapaz de tocarle un pelo al delincuente decía en materia penal eso reivindica entonces la importancia del aspecto procesal de nada hacemos con contemplar sanciones si no hay un aparato puesto al servicio del juzgamiento de esas conductas y pasándonos de continente los anglosajones decían que no hay derecho donde no hay remedio entendiendo el remedio como ese proceso a partir del cual se da una demostración de los hechos que se están acusando pues bien yo me voy a referir a los aspectos de la ley que en este corto tiempo de implementación realmente menos de un año lo cumpliremos en noviembre 17 próximo se ha presentado ante la justicia electoral en una lógica en la que el diseño de la ley establece una multiplicidad de vías e igual cantidad de posibilidades de exigir responsabilidad a aquellas personas e insisto aquellas personas porque no necesariamente quien sea responsable de una conducta de violencia política contra la mujer es un hombre también es o puede serlo otra mujer vamos a ver porque se fue a almorzar no el compañero de ahí sino las pilas bueno yo creo que algunos aspectos relacionados a nivel general que algo ya ha tocado Ivania pero me parece importante tenerlos ahí en vista es sobre quienes recae la conducta y es que el diseño de la norma partió por definir quienes pueden ser eventuales víctimas de violencia en la política y en este caso las mujeres aquí sí contrario a lo que pasa con la parte victimaria solo las mujeres pueden ser las usuarias de esta ley ¿verdad? queda una gran incógnita que efectivamente responderá el devenir de los tiempos y el ajuste de la jurisprudencia y es como entendemos la palabra mujer hace algún tiempo parecía que era un concepto bastante sólido pero como decía un libro por ahí todos los sólidos se desvanecen en el aire entonces hoy están también en pugna como menciona la teoría social algunas categorías de estas y bueno entendemos mujer en el sentido biológico o en el sentido de autopercepción de identidad ¿verdad? hay un caso de la corte interamericana de derechos humanos en el cual la ex jueza Elizabeth Odio Benito tiene un voto separado por la aplicación justamente de la CEDAO y la convención Belén do Pará entre otras donde la jueza Odio Benito dice esos instrumentos fueron pensados para la mujer en su concepción biológica y es necesario avanzar como sociedad a la implementación y a la aprobación de otros instrumentos para otras poblaciones yo no niego eso dice doña Elizabeth pero estos instrumentos fueron creados en un momento socio histórico específico para un grupo de mujeres específicas ella es el voto de minoría el voto de mayoría o sea la posición de la corte interamericana de derechos humanos es que esos instrumentos aplican a las mujeres trans por ejemplo el caso justamente era uno relacionado con una mujer trans entonces es un tema que no ha sido abordado aún en los tribunales nuestros costarricenses en la materia de violencia política por la novedosa ley que ya las compañeras que me antes dieron el uso de la palabra han ido explicando pero vean ustedes la pantalla que también genera alguna serie de retos e importantes reflexiones hablamos de mujeres afiliadas y que participen en la estructura lo de la estructura es muy fácil porque es un acto inscribible ustedes pueden consultar a nuestro departamento de registro de partidos políticos en nuestra página web quienes son las delegadas territoriales las integrantes de los órganos ejecutivos de los tribunales de ética de alzada electorales pero afiliados no existe en el país un registro oficial de militantes de los partidos políticos como si ocurre en otras latitudes además la jurisprudencia del tribunal supremo de elecciones ha dicho que se presumen como actos de militancia algunas conductas por ejemplo si yo dono en favor de un partido político a mí se me reputa automáticamente como militante de ese partido si voy a votar a la convención de un partido político porque valga esto para ir desmitificando cosas no existen las convenciones abiertas el código electoral establece que es un derecho de la militancia escoger las candidaturas a la presidencia de la república del respectivo partido de suerte tal que cuando usted llega a votar y firma se convirtió en afiliado y se convirtió en afiliado porque si no no podría participar en la elección de esa precandidatura entonces al conceptualizarse así la afiliación con estos actos presuntos es muy difícil saber si yo soy parte de un partido o no ¿verdad? salvo que haya firmado que algunos partidos lo tienen una boleta de adhesión pero nada quita que yo haya realizado al día siguiente o una semana después un acto de militancia con otra agrupación política en un registro de partidos políticos que llega a las 161 agrupaciones políticas la mayor parte de ellas más de 104 a nivel cantonal unas 20 y tantas provinciales y 30 y tantas nacionales de las cuales sólo competirán en los comicios del 2024 77 lo cual es particular porque habla de cuál es la realidad partidaria que tenemos en Costa Rica luego en el segundo punto ustedes verán que la palabra que más llama la atención es aspirantes las confundí porque subrayé la otra creyeron que esa era la que llamaba la atención pero no la que llama la atención es aspirantes porque ¿qué es una aspirante? el código cuando habla de precandidaturas es muy claro porque alguien se tiene como precandidato precandidata cuando el tribunal de elecciones internas del respectivo partido emite la resolución y dice fulano o fulana de tal es precandidata a la regiduría tal la papeleta 1 la papeleta 3 la papeleta cuando hay varias ahí es cuando pero que es aspirante yo le comuniqué a alguien y le dije mira tengo intención de postularme a un cargo pero lo estoy pensando ¿es aspirante? ¿para que le aplique la ley? no lo sabemos porque no ha llegado casos así pero bueno alguien podría decir bueno tiene que hacer algunos otros actos que ya se reunió con gente le dijo mira acompáñame mi fórmula fue al partido y solicitó que le dieran las hojas mandó un correo electrónico ¿cuándo es el cronograma? o eso es muy difícil a nivel probatorio si se presentara un caso en los tribunales de ética y disciplina de un partido político y ni qué decir a nivel de procedimientos disciplinarios en instituciones la palabra aspirante abre un abanico de posibilidades que tenemos que empezar a mojonar a delimitar los alcances y los contenidos y está subrayado de designación porque esto habla de que la ley es más amplia que el terreno político electoral y partidario ¿verdad? por ejemplo las magistradas de la Corte Suprema de Justicia del Tribunal Supremo de Elecciones las ministras de Estado son puestos de designación las presidencias ejecutivas los miembros e integrantes de juntas directivas de autónomas son puestos de designación la ley alcanza a esas personas y evidentemente a las personas que tienen el ejercicio del cargo de representación o de designación y las que se encargan de las unidades de políticas públicas de género las unidades de género para ponerlo en corto aunque hay otras hay límites de la ley que hay que tener claros y el primero es las personas que no desempeñan cargos públicos hay un ciudadano cualquiera que en su perfil empieza a hacer actos contrarios a la dignidad de una mujer candidata en puesto de elección popular si ustedes agarran la ley no hay forma de encauzar a esa persona salvo que esa conducta se pueda subsumir o se pueda equiparar a amenazas digamos que pasaría la parte penal o algún insulto que pase a la parte contravencional pero por ley de violencia política no podría una persona particular que en su red social por ejemplo empieza a criticar de manera ofensiva y violenta a una mujer eso está fuera del alcance de la ley también las personas que laboran en el sector privado por ejemplo que alguien haga violencia a lo interno de no sé X corporación para no hacerle corte comercial a nadie se trabaja usted en bueno digamos en McDonald's y está este es por ser hora de almuerzo y está este pensando que quiero ser gerente gerenta de McDonald's los arcos dorados ese se llama aquí en Costa Rica y hay un grupo de señores que no quieren y empiezan a hacerle la vida imposible la persona abre la ley y dice voy a tratar de aplicarla no se puede verdad la ley tiene esa limitación aunque son cargos de toma de decisiones y de notoriedad verdad también es importante el trabajo que ejercen las mujeres en el sector privado es un motor también de este beneficio social económico y cultural para las personas en la parte también de quienes cometen la conducta verdad pero luego pierden la condición de funcionarios públicos yo hago una conducta de violencia política contra la encargada de género de acá del tribunal supremo de elecciones pero cuando va el procedimiento adelante yo simplemente renuncio y me voy y ahí decae la competencia disciplinaria por parte de la institución se pueden retener prestaciones y esto según la reforma procesal laboral pero si yo renuncio me iba a ir sin nada de eso entonces yo renuncio y simplemente me voy ahí decae la posibilidad de aplicación de la ley en materia sancionatoria administrativa y evidentemente en las cuales personas que pese a estar dentro de alguna estructura no hay una relación de poder en el caso del amparo electoral porque así quedó la redacción ejemplo han habido casos pero son excepcionales pero igual difíciles de probar cuando dos mujeres regidoras entran en algún tipo de conflicto o una situación de violencia porque ahí no hay una relación de poder los regidores son iguales en cuanto a facultades y potestades distinto es el caso con quien ejerza la regiduría presidente porque tiene funciones de moderación del debate y le coloca lo que se conoce en derecho como un primo sin interpares o sea es un primero entre sus iguales y esa categoría si genera la posibilidad de acceso a la tutela a través del amparo pero cuando son relaciones de horizontalidad por ejemplo piensen ustedes una alcaldesa con una persona regidora suplente que le haga algún tipo ahí es muy difícil ver la relación asimétrica a nivel formal puede ser que a nivel de relación social patriarcal exista pero hasta el día de hoy no hay jurisprudencia que tenga por afirmado eso son casos complejos que se pueden presentar en aplicación de la ley y veremos cómo se resuelven las sanciones ya se ha mencionado acá pero van a depender del ámbito de responsabilidad que nosotros y nosotras queramos echar a andar la cancelación de credenciales de funcionarios municipales de elección popular que esas tienen que ser de reserva de ley y ya una ley establece que una conducta de violencia política contra las mujeres puede terminar en la remoción del cargo de un representante popular de los gobiernos locales y vamos a ver algunas manifestaciones las que tengan como decía Ivania intensidad tal que ameriten la sanción más gravosa no es que toda conducta de violencia política contra las mujeres ejecutada por un representante popular de las municipalidades automáticamente terminará en la cancelación de credenciales puede ser que se considere que lo que corresponde es una sanción de suspensión sin derecho a dietas por un mes o una amonestación escrita eso va a depender de la gradación de sanciones las diputaciones lo más grave es una amonestación ética pública porque recordarán ustedes que en el año 2012 la sala constitucional dijo que las causales de remoción del cargo de miembros de supremos poderes deben estar en la constitución y como esto es una ley no está en la constitución entonces no podía ponérsele ninguna sanción diferente a la que está también en la ley contra los cegamientos sexuales en el empleo y la docencia que es la amonestación ética pública yo me imagino al directorio legislativo haciendo un comunicado una conferencia de prensa para decir que a tal persona legisladora se le acaba de sancionar por violencia política pero hasta ahí el régimen de empleo público que es el clásico al que estamos acostumbrados que va desde la amonestación hasta el despido sin responsabilidad patronal o la remoción de un cargo de designación por ejemplo que es muy particular en ciertos ámbitos vean ustedes que pasa si se comete una conducta de violencia política por parte de un ministro o ministra de estado en contra de otra persona habría que hacer el procedimiento disciplinario completo y digamos que termina y se recomienda se recomienda porque termina con un informe final la remoción del cargo de designación pero por constitución el presidente es el que nombra y remueve ministros entonces el presidente podría decir si la sanción puede ser esa pero yo no retiro a mi ministro o yo no retiro a mi ministra porque hay una atribución constitucional que se superpone por la ley y los correctivos partidarios que ya nos los mencionaba Ivania también que van desde la amonestación hasta la expulsión partidaria ahí nada más hice la segregación que me pareció oportuna que la destitución de cargos del partido no es perder la militancia o sea yo puedo ser miembro del directorio político de mi partido y la sanción sea perdió la silla en el directorio político pero sigo siendo partidario verdad no van aparejadas eso sí las otras dos la suspensión de la militancia y la expulsión del partido si van aparejadas al tener el puesto en el partido porque yo tengo un puesto en el directorio político porque soy militante de ese partido si pierdo la condición o se me suspende se suspenden todos los demás atributos de esa vinculación asociativa llueve así no se pueden ir me tienen que seguir escuchando entonces o me escuchan o se mojo no los cuatro tipos de responsabilidad que contempla la ley son esos que están ahí en la pantalla la responsabilidad administrativa que es la que impone el encargado de la potestad disciplinaria a lo interno de las instituciones ojo en los gobiernos locales es el consejo municipal entonces si aquí viene y han venido regidoras o regidores acusando a alguien en términos generales pero pongámoslo en la ley una regidora que acusa a otra regidora o al regidor presidente o al alcalde de violencia política y lo que pide es la cancelación de credenciales el tribunal va a rechazar de plano la solicitud y le va a decir usted tiene que ir a plantear su gestión ante el consejo municipal el consejo municipal generar un órgano instructor del procedimiento ese órgano instructor dará audiencia e imputar a cargo dará audiencia evacuar a prueba hará un informe final y sube al consejo como pleno con una recomendación si el consejo acuerda amonestar o suspender ejecuta la sanción por propia autoridad porque así quedó en la ley y es lo propio que los órganos colegiados disciplinen a sus pares pero si el consejo considera que lo que corresponde es la cancelación de la credencial ahí sí el expediente viene al tribunal supremo de elecciones y el tribunal supremo de elecciones actuando como juez especializado realiza una revisión de todo lo actuado por la municipalidad dará una audiencia a las partes para que se refieran finalmente al asunto pasará a resolver pero quien ejerce la potestad disciplinaria es el gobierno local por su autonomía constitucional la parte de la cancelación es diferente porque es el mandato popular que se ha concretizado en una credencial y por eso interviene el tribunal en el resto de cosas no vean ustedes por ejemplo un regidor o regidora le echa coca cola el teclado de la computadora y entonces inutiliza el equipo entonces nos mandan al tribunal mire que es una barbaridad que hay que comprar un teclado con lo cara que está la vida y entonces nosotros le decimos mire sí está muy bien pero es el consejo el que tiene que sancionar esa falta ¿verdad? no todo viene aunque sean representantes populares la responsabilidad administrativa electoral es un terreno que ojalá yo me equivoque pero creo que se va a empezar a ver con mayor intensidad en este proceso electoral municipal y es cuando la propaganda de los partidos políticos utiliza la imagen de la mujer de forma sexista o estereotipada se incorporó una causal de censura ojo censura que es posterior no es que van a venir con una llave maya nos van a sentar a todos en el auditorio los partidos y nos van a poner a ver ese se puede ese no se puede yo me imagino a doña Eugenia como el César ¿verdad? con el dedo así o así diciendo que sí se puede o no se puede no la propaganda se divulga y si hay una denuncia entra el proceso de revisión de contenido porque la censura previa no se corresponde con el esquema democrático según lo ha acreditado la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el caso de la última tentación de Cristo versus Chile entonces aquí esto se revisa y se verá si se pone en la sanción ¿cuál es la sanción? una multa ya la vamos a ver luego más detallado la responsabilidad ético partidaria que se gestiona ante el propio partido y obviamente responsabilidad por violación a derechos fundamentales a través del recurso de amparo electoral detallaremos rápidamente en ellos algunos elementos relevantes de toda conducta independientemente del área donde se vaya a juzgar es acción omisión o tolerancia la tolerancia también debe llamar a la reflexión crítica y pone en la mesa un montón de cosas si yo soy un observador por ejemplo yo soy un regidor y veo que a mi compañera de fracción le están haciendo violencia política porque yo me leí la ley y dije esto que le están haciendo según el artículo 5 de la ley es una manifestación voy y denuncio por ella se admite esa denuncia o lo veo en el partido y hago lo mismo es una gran reflexión porque está o le estamos expropiando el conflicto a la víctima de sus derechos pero la ley dice que por tolerancia pareciera que no solo que yo denuncie que he tolerado durante un largo tiempo violencia política sino que si yo veo que alguien tolera esa podría ser una lectura también hay una posibilidad de acción no se ha planteado nada todavía entonces es un gran signo de pregunta nuevamente quienes pueden ser sujetas de la conducta violenta pues las mujeres ya lo mencionamos y el fundamento y esto lo ha subrayado ya el tribunal en sus primeras sentencias sobre este caso tiene que ser la conducta violenta en razón de la identidad de género ¿verdad? ese debe ser el motivo de la conducta o por el cual se hizo porque lo va a decir el tribunal y lo vamos a ver en una de las filminas todo conflicto o dinámica de violencia de género es un conflicto de poder pero no todo conflicto de poder es un conflicto por género si ven funciona en un lado pero no a la inversa eso hace que sea muy difícil de evaluar en ciertos casos tuvimos un y lo comento con una anécdota hay una municipalidad en algún lugar del país y se viene un terremoto en el país entonces queda la infraestructura muy averiada se trasladan temporalmente a un edificio la persona titular del cargo debe guardar prisión preventiva y entonces la vicealcaldesa asume la titularidad del cargo cuando ella asume están en los procesos de reconstrucción de la MUNI y entonces ella avisa los planos y tal y tal el titular del cargo es absuelto de toda el panel de responsabilidad se regresa al cargo y cuando regresa al cargo entra el recurso de amparo de la mujer vicealcaldesa primera diciendo que la oficina de la vicealcaldía primera es poco iluminada es pequeñísima no entra luz se mueren las matas porque ahí es imposible vivir y en la respuesta al amparo el alcalde contesta y dice mire que pena cuando se hizo eso yo estaba en prisión y quien firmó los planos y dijo que esa era la oficina de la vicealcaldía primera fue ella no fui yo entonces ahí por detrás está ahí además por otro montón de cosas que costaban el expediente un deterioro de la relación entre compañeros de fórmula pero no necesariamente ese evento respondía a que le había hecho una oficina de uno por uno por ser ella mujer ¿verdad? además puede ser eso es una hipótesis mía que ella jamás se imaginó que el señor iba a volver el titular del cargo puede ser no lo sé ¿verdad? entonces el fundamento es el sexo o el género y la finalidad es menoscabar o anular el ejercicio de derechos políticos en el caso de lo político electoral ¿verdad? el medio puede ser directamente a través de terceros o por medios digitales lo cual es novedoso pero muy retador porque todos conocemos de los troles de los perfiles falsos de la imposibilidad a veces de serguir probatoriamente ¿verdad? uno de estos troles y cómo probar que efectivamente ese trole es fulano de tal y no otra persona etcétera y hay un catálogo de manifestaciones distinto a los elementos conceptuales que están ampliamente desarrollados en la ley y que tristemente responden esas manifestaciones del artículo 5 a vivencias de mujeres que el Instituto Nacional de las Mujeres sistematizó bajo una publicación coordinada por Tita Escalante y otras y ese catálogo son las cicatrices de muchas mujeres que fueron luego positivizadas en la ley ¿verdad? Acá para ir empezando rápidamente sobre cada una de las cuatro vertientes que ya adelanté está la responsabilidad administrativa electoral se incorporó ese párrafo al artículo 136 del Código Electoral que son las limitaciones a la propaganda en nuestro país hay limitaciones a la propaganda temporales espaciales y de contenido las temporales es que los partidos políticos pueden hacer propaganda en cualquier tiempo mucha gente denuncia aquí al tribunal que un partido está haciendo propaganda en agosto o en julio y entonces hay que decirles si el artículo 36 dice que en cualquier momento pueden hacer propaganda salvo del 16 de diciembre al primero de enero ambos días inclusive los tres días anteriores el día de la elección restricción temporal restricción espacial no se puede colocar propaganda inmobiliario urbano bienes del estado bueno por más de que los postes estén llenos pero no se puede luego también nuestro cuerpo nacional de delegados anda con sus escaleras en los carros y todo bajando cosas don Sergio Donato y compañía nos ayudan en eso y limitaciones de contenido que son tres la invocación a motivos religiosos en propaganda que viene desde la constitución el artículo 13 de la convención americana de derechos humanos que es apología del odio incitación a la violencia discriminación etcétera y ahora se incorpora esta que tiene que ver vean ustedes incitación a la violencia particular contra las mujeres en la vida política y también relacionada con la afectación de derechos políticos de las mujeres esto cuando entre un corto o una publicación en facebook o en estas cosas don Héctor Fernández tendrá que valorar a ver esa admisibilidad y es la primera vez que nos vamos a enfrentar a eso y eso es créame supremamente retador hay una importante guía de pauta que es un catálogo que hizo no sé si lo vieron meta que junto con el PNUD y el Tribunal Supremo de Elecciones estas dos instituciones lo que ayudamos fue a divulgar y hacer algunas anotaciones es el comportamiento en redes sociales digamos las reglas de comunidad en las redes sociales particularmente centrado en violencia contra las mujeres qué cosas deben abstenerse de hacer ese podría ser un parámetro interpretativo interesante pero como les digo eso es algo muy novedoso como es una falta electoral el Tribunal Supremo de Elecciones ha definido que el impulso puede ser oficioso o a petición de parte ¿qué quiere decir esto? que si nos percatamos de un anuncio que consideramos como tal el proceso lo podemos iniciar de oficio no se requiere de accionar y obviamente si se acciona con mucha más razón ¿verdad? como es falta electoral y eso es un tema muy particular diferente a lo que exponía Ivania aquí sí hay investigación preliminar porque no es la conducta de violencia que desemboca en lo sancionatorio disciplinario aquí es una falta electoral que desemboca en multa y en la multa si puede haber investigación preliminar o procedimiento ordinario que se sigue en los pasos de la ley general de la administración pública esas son las fases que llevaría este procedimiento admisibilidad decisión sobre si abre la preliminar o el ordinario se imputan cargos se hace una audiencia oral y privada las partes hacen conclusiones hay un informe final hasta ahí todo lo lleva a cabo la inspección electoral que es el brazo investigador del tribunal supremo de elecciones es un departamento que se llama así inspección electoral y pasa a decisión en primera instancia de la dirección general del registro electoral que dirá si es la falta electoral le impongo una multa o no cualquier decisión que tome tanto la sancionatoria como la absolutoria tiene recurso ante el pleno de magistrados y magistradas que conocen vía apelación electoral y la sanción es de 10 a 50 salarios base el salario base hoy está en 463 mil colones 10 salarios base son 4 millones 600 ¿verdad? hasta 200 millones de colones por publicar este tipo de mensajes propagandísticos ¿qué pasa si la gente no paga? bueno le hacemos dos atentas invitaciones a que nos paguen ¿verdad? entonces mire este páguenos porque y después dos veces mire páguenos porque y si ya la segunda no lo mandamos a el cobro judicial ¿verdad? donde el juez de cobros y ahí hay embargos hay remates o la declaratoria de insolvencia que básicamente es la muerte civil de una persona ¿verdad? entonces esa es como el asunto ahora se ordena la remoción de propaganda en plataformas digitales vean la experiencia que tenemos hemos empezado a hacer esto desde el pasado proceso electoral es que lo decía los magistrados y magistradas en una audiencia ante la convención legislativa de reforma electoral hace una semana de poco más de 60 peticiones que le hicimos a meta para bajar propaganda no por esto porque esto es nuevo sino digamos por hacer propaganda en periodos de veda en diciembre digamos nos atendieron 17 o sea bajaron 17 anuncios de más de 60 en 17 otros casos nos dijeron que no y en el resto nos dejaron en visto entonces ahí es es un poco complicado porque la virulencia de las redes sociales ¿verdad? y la amplificación que ya mencionaba Ivania de las redes y las plataformas informáticas hace que sea muy complejo el decir bueno sí apague ¿verdad? responsabilidad ético partidaria la conducta eventualmente constitutiva de violencia política debió llevarla a cabo alguien que milita para ese partido político porque obviamente el tribunal de ética solo puede disciplinar a los miembros de su partido el órgano competente es definido estatutariamente ¿verdad? con el plazo de ley que ya mencionaba Ivania del transitorio y la mayoría lo ha residenciado en los tribunales de ética la mayoría de partidos políticos que han hecho sus reformas así que he visto los residenciaron ahí hay posibilidades de medidas cautelares como ya las mencionó Ivania pero también atípicas o innominadas ¿qué quiere decir esto? cualquier medida que sea a criterio de esta persona o estas personas más bien del tribunal de ética necesaria para que no se siga dando digamos la conducta ya el tribunal ha dicho en su jurisprudencia las medidas cautelares no pueden ser automáticas de forma tal que el órgano tiene que hacer una resolución cita donde aborde los tres elementos fundamentales de una medida cautelar el peligro en la demora la apariencia de buen derecho y la ponderación de intereses contrapuestos si no está el tribunal ha acogido amparos de personas militantes investigadas porque el órgano partidario impuso una cautelar sin haber hecho ese test ese test tiene que constar en una resolución del órgano partidario que va a imponer la cautelar y el tribunal también lo ha dicho y lo dijo recientemente lo ha dicho a través del tiempo pero una de las más recientes fue en el año 2020 y 2021 en los partidos no hay que respetar todos los componentes del debido proceso que están desarrollados en la sentencia famosa de la sala del año 92 la 1739 del 92 quien sí las instituciones públicas que harán procesos disciplinarios como lo decía Ivania por violencia política contra las mujeres pero los partidos pueden observar un debido proceso climatizado por decirlo así que si no es negociable lo que tienen ustedes en pantalla tiene que haber una imputación de cargos donde se le señale a la persona de qué se le está acusando cuáles son los hechos cuáles son las posibles consecuencias de esos hechos y la prueba que se tiene hasta ese momento también la invitación a que ofrezca prueba de descargo si lo tiene a bien y que se haga acompañar también si lo tiene a bien con un profesional en derecho se fija el día de la audiencia si la hay para evacuación de prueba verdad ahí está el derecho de defensa derecho a audiencia ofrecer prueba acceder al expediente una notificación adecuada las decisiones fundamentadas todo órgano ahora tiene que fundamentar sus decisiones no va a poner bueno porque me pareció una barbaridad lo expulsamos del partido eso no y la posibilidad de recurrir la decisión ante los órganos de alzada que tienen los partidos políticos recordemos que acá es la sanción sobre un derecho fundamental el derecho fundamental de asociación por eso aunque lo haga un órgano partidario también tiene que revestirse de ciertas formalidades la violación a derechos fundamentales verdad o humanos y es cuando la manifestación de violencia afecta el adecuado el adecuado desempeño del cargo o el ejercicio de derechos políticos eso que está ahí es un fragmento de cómo quedó el artículo 225 del código electoral que fue modificado con la ley 10.235 verdad ahora sí cómo se mastica eso el tribunal en una sentencia de este año que fue de las primeras que conoció ya empezó a ser un primer deslinde no sólo de competencias sino también de situaciones aquellas manifestaciones de violencia que están contempladas en esos incisos que están ahí me voy a contar un secreto como yo me los aprendí van uno de por medio quedó así no sé por qué pero quedó así van seguidos y después uno de por medio de los demás esas conductas o manifestaciones que están en el artículo 5 en los incisos A, B, C etcétera pueden venir en amparo directamente o sea basta que pase para que la gente venga y les voy a leer por ejemplo la del inciso A una nada más que dice asignar responsabilidades o tareas ajenas a su cargo o funciones de manera que no se correspondan con su jerarquía o investidura si eso pasa en una municipalidad la persona puede venir directamente al tribunal ¿cuál fue uno de los antecedentes de ese inciso? una vicealcaldesa que fue electa en ese cargo que es el segundo a bordo de la municipalidad y la pusieron a registrar asistencia entonces ¿qué hacía? la vicealcaldesa se sentaba en las mañanas en un escritorio en la puerta de la muni a decir André vino a las 7 y 10 fulano vino a las 7 y 10 eso obviamente no se corresponde con el cargo ¿verdad? es la segunda persona en importancia dentro del ramo ejecutivo del gobierno local los conductas que no están en esos incisos que están en el primer reglón los que están en el segundo punto necesitan de que se dé un contexto sistemático o reiterativo si es una vez aislada el tribunal considera que no hay una violación al derecho fundamental aunque puede ir a perseguirlo por una falta administrativa del otro régimen de responsabilidad por ejemplo en una única ocasión el presidente o la presidenta del consejo le apagó el micrófono o no le dio la palabra en una única ocasión después en el resto de ocasiones se aportan las actas y si la persona participa habla pero en una única ocasión le hicieron eso esa única ocasión no es sistemática entonces no viene directamente por amparo aunque podría ser una falta que se investigue a lo interno del consejo municipal y diga bueno estuvo mal pero no es de tal gravedad cuál es la sanción una amonestación escrita para el regidor presidente que no le dio la palabra a la regidora tal ok después pese a que haya ocurrido una única vez o pocas veces vacían de contenido el derecho solo una vez el regidor le gritó a la compañera pero lo hizo de tal manera y con tal intensidad que ella nunca más quiso volver a pedir la palabra en el consejo ahí sí entra de una vez en el amparo entonces hay que irlo viendo es muy casuístico me van a decir pues sí es muy casuístico porque hay que ir haciendo gradaciones porque las circunstancias y los comportamientos humanos todos que están en el ámbito político saben que a veces en una discusión acalorada se dicen tres cuatro cosas y media hora después están tomando café entonces no necesariamente un encuentro acalorado ya per se evidencia esto por eso es que hay que irlo valorando en cada caso ¿verdad? después ¿cómo podemos medir la magnitud? ahí está el nivel de intimidación de cómo condicionó el cargo cómo se le afectó emocionalmente la posibilidad de impedir participar en debates etcétera a ver algo muy grave ejemplo hipotético estaban en el local del partido la persona era regidora iban a ir a votar algo muy importante al consejo y la encerraron se pasó solo una vez pero fue muy grave y no pudo ir a votar el asunto y además eso constituyó un delito el delito de privación de libertad entonces puede ir a la sede penal puede venir en al paro al tribunal puede ir a ética y disciplina del partido todo a la vez vean ustedes todo funcionando a la vez es un ámbito de tutela muy amplio pero también muy complejo y digo muy complejo porque vean qué particular puede ser que el tribunal supremo de elecciones diga esa conducta no fue de tal gravedad que afectó derechos fundamentales pero le pueden condenar en el consejo y sancionarlo disciplinariamente o puede que es difícil que esto pase pero puede ocurrir no por improbable es imposible el tribunal condena pero el consejo absuelve ojo si el consejo absuelve y toda aquella sanción que no tenga que ver con cancelación de credenciales ¿cómo se impugna? se impugna por contencioso ¿verdad? por jerarquía impropia o sea si ustedes no están de acuerdo con que un consejo municipal archivó una denuncia por violencia política contra una regidora no es al tribunal al que tienen que apelar al tribunal supremo de elecciones es al tribunal pero al contencioso administrativo ¿verdad? por jerarquía impropia la ley es muy compleja por eso Ivania decía que es una ley difícil porque además hay que ir tirando para todo lado a ver y aquí está esta frase que está en la sentencia C437-E1-2023 de este año del tribunal supremo de elecciones donde dice que importa señalar que toda situación de violencia de género implica un ejercicio desmedido o abuso de poder pero a la inversa no todo abuso de poder es una manifestación de violencia de género ¿verdad? ahí esa frase da para una gran reflexión de un montón de cosas ¿verdad? y eso es propio del momento inicial en el que se encuentra la ley hemos recibido a este momento se han resuelto nueve expedientes nueve amparos electorales en los que se invoca la ley 10.235 son muy pocos ¿verdad? y hay en trámite de otros dos que andan dando vueltas por allí en estudio del tribunal los dos es la primera vez de un cargo tan alto en violencia política que es una diputada de la asamblea legislativa la que plantea el caso de violencia política y para ir cerrando algunos casos que se han presentado de estos nueve en uno una vicealcaldesa primera denunciaba que cuando ella intervenía en el consejo municipal el vicealcalde segundo escribía cosas ofensivas en el facebook lo que pasa es que no se demostró que fuera ella y era muy genérica las manifestaciones ¿verdad? y en todo caso el tribunal le dijo que podía seguir investigando el consejo municipal ¿verdad? ahí está digamos también la manifestación de que como lo dice el código electoral no vació los derechos de ella porque ella como vicealcaldesa siguió trabajando siguió incluso siguió participando en el consejo a ella lo que le molestaba era que cada vez que ella hablara además era el vicealcalde segundo era su compañero de fórmula le empezara a decir cosas ¿verdad? creo que alguna de esas eran mosca muerta etcétera entonces ella eso sí lo entendía como insultos y quería que por amparo que ahí se da una violación a su derecho fundamental como vicealcaldesa primera el tribunal consideró que esa digamos que la prueba no era suficiente pero que en todo caso eso era un tema disciplinario en Amuni ¿verdad? y no un tema de amparo en esta otra es una regidora contra otra regidora y contra el regidor presidente y el tribunal al oírse todas las transmisiones de las de las de las sesiones como ahora son televisadas o por streaming en la mayor parte de consejos ¿verdad? entonces después de ver todas las sesiones y todo esto lo que el tribunal este determinó era que si habían acaloradas discusiones pero eran discusiones acaloradas entre las dos regidoras y que el regidor presidente quitaba la palabra pero era porque le decía por ejemplo doña fulana no estamos en ese tema está fuera de orden y él decía sí, sí ya me pongo en el que estamos hablando y entonces seguía hablando de otra cosa doña fulana por segunda vez le hago ver que está fuera del orden sí, sí ya la tercera vez le dice vea voy a retirarle el uso de la palabra porque no estamos en ese punto de agenda ella vino en amparo por eso entonces quedó demostrado según las actas del consejo y lo que se vio que efectivamente el regidor o la regidora presidente o presidenta tiene la posibilidad de moderar el debate incluso de llamar al orden porque para eso hay un orden del día de qué asuntos se están discutiendo y ese último es el que les decía que efectivamente el regidor presidente no sometió a votación una moción que había presentado la regidora pero fue por única vez porque se analizaron las actas anteriores y las actas posteriores y era una persona muy activa en el consejo y siempre presentaba mociones siempre pedía el uso de la palabra y solo fue ese día concreto que al parecer a él se le pasó llevar a votación esa moción pero la sesión de la semana anterior y la de la semana que sigue y todas se evacuaban etcétera entonces el tribunal no lo atendió por amparo dijo que era de mera legalidad y que consideraba que si eso era un asunto puntual de mal proceder del presidente quien tenía que disciplinar al presidente eran sus pares en el consejo municipal ¿verdad? básicamente eso es lo que tenemos a este momento de violencia política contra las mujeres en sede electoral administrativo electoral no hay ninguna denuncia por propaganda todavía están los nueve amparos resueltos y dos en trámite y una jurisprudencia que ya empieza a determinar cuáles son los linderos y hacia dónde agarrar dependiendo de la que la persona quiera cierro con un extracto yo normalmente no leo pero voy a leer porque hubo un caso de una regidora en una municipalidad de un cantón cabecera de provincia que puso una pretensión no sólo que se declare con lugar el amparo sino también que se cance la credencial y el tribunal lo que está diciendo es lo siguiente la recurrente como parte de sus pretensiones pide que se cancelen las credenciales de los regidores sin embargo tal solicitud no corresponde tramitarla por la vía del amparo la ley para prevenir atender sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política señala que si la denuncia versa sobre hechos presuntamente cometidos por servidores públicos el asunto debe ser conocido comillas por la instancia institucional encargada del régimen disciplinario cierra comillas en este caso el propio consejo municipal de a tenor de lo que prescribe el numeral 26 inciso c y su párrafo final especialmente corresponde al órgano municipal constituir la respectiva comisión instructora para lo cual una vez llevado a cabo el debido proceso deberá recomendar lo que corresponda al consejo instancia que de considerar procedente la cancelación de los miembros concernidos remitera el asunto a este tribunal si el asunto es archivado o la sanción a imponer es distinta a la remoción del cargo esta autoridad electoral carece de competencia para pronunciarse sobre los hechos llevados a cabo por los regidores en consecuencia se remite el asunto al consejo municipal de para que con una integración que no incluya a ninguna de las partes o sea ni a la regidora tal ni a los regidores tales valore el inicio de un proceso disciplinario entonces ya el tribunal empieza a decir ¿verdad? en qué casos viene acá en qué casos va al órgano partidario y en qué casos no hace poco nos entró de un partido una militante diciendo que ella quería que se le aplicara con todo el rigor ético al presidente que cometió actos de violencia política contra ella y que lo que quería era que se le suspendiera la militancia entonces el tribunal lo que le dice es mire nos declaramos incompetentes pase a ética y disciplina del partido gracias por la atención y quedo a órdenes para consultar la militancia de la militancia de la militancia de la militancia